Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 101 ¿Todavía vas a pelear? Ni los aldeanos ni los títeres de hierro notaron que Beifem no había llegado fuera de la aldea, de lo contrario definitivamente la atacarían. Pero a Beifem no le importó esto, entró en la aldea con su espada como si estuviera entrando a su propia casa y corrió directo a las coordenadas que le di sin ningún escrúpulo. Cuando los ruidosos aldeanos que estaban delante le bloquearon el paso, ella se alejó. El aldeano gritó y se giró para mirar, solo para ver a Beifem, que llevaba un casco y parecía indiferente. Después de que Beifem lo apartó, había otro grupo de aldeanos bloqueando su camino, por lo que siguió recto, tratando de abrirse camino. Inesperadamente, el aldeano que acababa de alejarla vio e inmediatamente gritó a sus compañeros. Humano. Otro humano. La atención de los aldeanos se centró inmediatamente en Beifem. Todos estaban enojados porque no solo ocupamos las casas de la gente, sino que también secuestramos a un pequeño aldeano y se negaron a levantarse, sin siquiera encontrar una manera de desahogar su ira. Ahora, de repente, apareció otro humano y los ojos de los aldeanos inmediatamente se volvieron fanáticos. Los ojos verdes originales ahora brillaban ligeramente de color rojo en la noche oscura, lo que lo hacía aún más aterrador, especialmente cuando la aldea no tenía suficiente iluminación. Este tipo de mirada solo puede aparecer en los rostros de zombies, arañas y otros monstruos, pero ahora aparece en los rostros de los aldeanos. Incluso si el nivel de inteligencia del nivel del despertar no está a la altura del nivel humano promedio, no se puede comparar con esas estúpidas inteligencias no evolucionadas. Los ruidosos aldeanos se calmaron y los títeres de hierro ya no demolieron violentamente la casa donde nos quedamos. Oímos un silencio repentino afuera y todos sentimos que algo andaba mal. Incluso los pequeños aldeanos acurrucados en un rincón levantaron la cabeza confundidos. ¿Vienen los refuerzos de esa persona? Adivinó Chiris con inquietud. No lo parece Víctor parecía serio. Capitán, su ansia me miró impotente. El conejo que tiene en brazos aún no lo ha soltado, duerme profundamente y mueve sus dos largas orejas. Déjame preguntar. Abrí la ventana de mensajes y envié un mensaje a Beifeng, preguntándole su ubicación actual. Estoy en el pueblo, a solo 20 cuadras de tu posición. Los aldeanos aquí parecen haber perdido la cabeza. ¿Por qué han hecho tantas marionetas de hierro? Beifeng mantuvo comunicación conmigo mientras observaba a los aldeanos retirarse como una marea. A sus ojos, estos aldeanos eran bastante extraños y no sabía por qué se retiraban. Por supuesto, si lo supiera, actuaría con decisión. Después de que los aldeanos se retiraron, se despejó un gran espacio abierto y Beifeng comprendió de repente. Al ver lo corteses que eran estos aldeanos, sabiendo que ella iba a entrar y abrirle paso activamente, inmediatamente me sentía avergonzado, guardé mi espada, apreté los puños y me incliné para darle las gracias, y luego caminé felizmente hacia la cabaña donde me estaba escondiendo. De hecho, estaba de buen humor. Estos aldeanos son tan considerados. Desafortunadamente, había entendido completamente mal lo que querían decir los aldeanos. No se están retirando para dejar paso, sino para despejar el campo, dejar suficiente espacio y adoptar una postura. Prepárense para luchar. Beifeng todavía caminaba hacia la casa de madera con pasos relajados. Justo cuando pasó junto a los aldeanos, una marioneta de hierro alta emergió repentinamente de entre ellos. La marioneta de hierro rugió y las articulaciones de su cuerpo emitieron el sonido del metal chocando. Era como una montaña de hierro parada frente a Beifeng. Bajó la cabeza y la miró fijamente. Luego levantó su brazo de hierro y se estrelló contra Beifeng con un sonido metálico. Esto, Beifeng estaba un poco confundido. Realmente no esperaba que los aldeanos actuaran, y el títere de hierro casi logró un ataque furtivo. Ella lo esquivó hacia un lado y el brazo de la marioneta de hierro cayó rozándole la cara, haciendo que la arena del suelo volara, dejando un gran cráter, e incluso el suelo tembló ligeramente. El golem de hierro falló un golpe, levantó la mano y cruzó la puerta de cara al viento del norte, y el fuerte viento que trajo esparció la arena que acababa de salpicar. Beifeng había desenvainado su espada nuevamente en este momento, simplemente bloqueando su ataque. El hierro chocó con el hierro en el aire y salieron chispas. El golem de hierro era muy poderoso y derribó a Beifeng. Aunque Beifeng no resultó herido, su mano estaba entumecida por el impacto, pero aún sostenía la espada con firmeza sin siquiera temblar. Ja, Beifeng aterrizó y se burló. Finalmente se dio cuenta de que había entendido mal las intenciones de los aldeanos. Originalmente querían encontrar a alguien que la golpeara. Ya que quieres pelear, hagámoslo. ¿Quién se cree Beifeng que es? Cada vez había más marionetas de hierro, cada una dos cabezas más alta que Beifeng, y eran enormes. También fueron convocados muchos de los títeres de hierro que originalmente rodeaban la casa de madera, formaron una pared de hierro y avanzaron juntos. Si cada títere abofeteara de Beifeng, Beifeng definitivamente sería abofeteado hasta convertirlo en una albóndiga. El golem de hierro se encuentra entre las tres mejores criaturas del mundo principal en términos de daño. Su salud es la mitad que la del boss Ender Dragon. También es inmune al daño por caída y ahogamiento. Se puede decir que tiene carne y producción. Vamos. Ordenaron los aldeanos al títere de hierro. Al ver esto, Beifeng levantó su espada en su mano derecha, los señaló y dijo a la ligera. Está bien pelear. ¿Quieres pelear uno por uno, o debería vencerlos en grupos? En el en nuestra pequeña casa, nos sentamos en el suelo y escuchábamos con inquietud lo que sucedía afuera, el movimiento. A juzgar por el tiempo, ha pasado la mitad de la noche, Beifeng de repente cortó la comunicación conmigo y no pudo contactar a Urua Oxuan, Liao, Xiao Chen y otros. Capitán, ¿quién está aquí? Me preguntó Tris. Beifeng. ¿Es ese el miembro del T-20? Me preguntó Víctor. Sí, Tris y Víctor se miraron sin palabras. Por supuesto que han oído hablar del nombre de Beifeng. Ella sola puede considerarse un refuerzo hasta cierto punto, pero en comparación con tantas marionetas de hierro afuera, me temo que todavía no es suficiente. La mayoría de los títeres de hierro del exterior han sido retirados y se pueden ver a través de la ventana, lo que ha reducido mucho nuestra presión. Al ver que había logrado mi objetivo, no podía soportar dejar que Beifeng luchara sola contra los títeres, así que traté de enviarle otro mensaje. ¿Aún estás afuera? Saldremos a ayudarte. Una fría palabra de ella. Te lo dije, quédate donde estás. Jódete. Corté la comunicación con decisión. Esta pequeña niña obviamente está demasiado confiada, no está luchando contra nada más, incluso si hay cien marionetas de hierro, puede talarlas durante diez días y medio si se quedan quietas. Me levanté, pedí a todos que prepararan sus cosas para derribar el techo y salí de la casa. Antes de irme, vi al pequeño aldeano vestido de blanco todavía escondido en un rincón y le pregunté casualmente. Dasan, ¿cuál es tu apellido? Juan, de hecho, me respondió. El complemento muestra que su etapa evolutiva es sólo el 25% del cerebro original y que todavía está lejos de estar medio despierto, pero en realidad puede hablar. Un apellido grosero, me quejé medio en broma, saqué un pico y abrí el techo de arenisca, dejando al descubierto el oscuro cielo nocturno. Sacamos los cimientos, saltamos sobre ellos, miramos todo el pueblo y buscamos la ubicación del viento del norte. Pero ella era tan llamativa que ni siquiera tenías que buscarla, podías verla inmediatamente tan pronto como bajabas la cabeza. Estaba sola en medio del camino del pueblo, sosteniendo una espada de hierro rota. El viento cubierto de arena en el desierto agitaba su cabello negro salvajemente y, junto con su figura alta y su armadura liviana y ajustada, le daba a la gente una sensación de elegancia y elegancia. Todavía llevaba el casco de hierro que le cubría la cabeza y el rostro, y el suave espejo del casco de hierro reflejaba la luna en el cielo. A sus pies yacían los cadáveres de más de una docena de marionetas de hierro, rotos en varios pedazos y convirtiéndose lentamente en humo blanco. Todavía había muchos aldeanos y golems de hierro, pero se mantenían a una gran distancia de ella, como si tuvieran miedo de evitarlos, formaron un semicírculo a su alrededor, y ella era el centro de este semicírculo. Ella se movió, dio un paso. Los aldeanos y los golems de hierro inmediatamente dieron un paso atrás. Ella dio otro paso. Los aldeanos y los golems de hierro dieron otro paso atrás. Al ver esto, se burló, y su voz era clara y fuerte, como el sonido de un arpa y una cítara. ¿Quieres pelear otra vez? Fin del capítulo, capítulo 102 Lucha a muerte Cuando los aldeanos y los títeres de hierro escucharon sus palabras, todos se asustaron. Justo ahora eran extremadamente fuertes, sus ojos brillaban de rojo, sacaron los títeres de hierro y se pusieron a trabajar, eran dominantes, pero ahora se retiraron cuando vieron el viento del norte. La inteligencia artificial en el nivel del despertar ya puede cambiar inicialmente las reglas de comando originales, de modo que su comportamiento ya no esté controlado únicamente por comandos. Por ejemplo, la chica en regalera Shiaoye tiene un ligero miedo a los seres humanos, en lugar de estar llena de hostilidad, por lo que cuando vio a la gente de la coalición reunida, se escapó sin dejar rastro y se escondió en algún lugar. Lo mismo ocurre con los aldeanos frente a ellos. Incluso pueden cambiar la frecuencia de actualización de los títeres de hierro, generar títeres de hierro según sus propias necesidades y controlar los títeres de hierro para completar cosas más complejas. Sin embargo, actualmente se desconoce si existe un límite para el uso de esta habilidad, me temo que tendré que contactar con el departamento técnico para estudiarla. Esta es la diferencia entre el modo real y las versiones para PC y P, se deriva de la versión original y es superior a la versión original. Al ver que los aldeanos no se atrevían a volver a hacer nada malo, Beifem guardó la espada de hierro rota. También bajamos del tejado y entramos en la carretera del pueblo para unirnos a ella. Beifem, gracias a Sentí cuando la vi. Una mujer pudo ahuyentar por sí sola a decenas de títeres de hierro, fue una hazaña de todos modos y realmente nos avergonzó. Las mujeres no deben ser superadas por los hombres. Victor y Chris también quedaron muy impresionados. Especialmente Chris. Había oído hablar de la reputación de Beifem hace mucho tiempo, pero lo consideraba más como un rumor. Ahora que vio a una persona real y un disco ya hecho frente a él, tenía que admitirlo sin importar nada. La reputación de Beifem es bien merecida. Lin-Nai también se cubrió el pecho y miró a Beifem con los ojos muy abiertos. Lo mismo ocurre con su anxia, pero no tan exageradamente, porque en su corazón, Wabi es la mejor del mundo. Dios Beifem, me gustaría preguntar, ¿quién es más fuerte entre tú y Wabi? Le preguntó Chris con cautela. La pelea no se completó, no lo sé. Beifem estaba un poco impaciente, Jioui, tienes que sacar a tu gente de aquí ahora. ¿Qué me dijo Xiao Chen? Le pregunté. No sé por qué no siento ninguna admiración o admiración por ella, probablemente sea porque he estado en contacto con ella antes. Y ella siempre me ha dado una sensación a la vez familiar y desconocida, con su voz, sus modales y su temperamento al mismo tiempo. Me pidió que te dejara hacer tres cosas. Salir de aquí, dormir en la cama y no volver, dijo Beifem. Tan pronto como terminó de decir las tres cosas, inmediatamente supe que algo andaba mal. Si todo fuera normal, debería haber regresado inmediatamente para unirme a la fuerza principal después de recibir la orden. ¿Por qué no me permitieron regresar ahora y me pidieron que buscara un lugar para restablecer el punto de reaparición? Entonces, ¿qué te pidió que hicieras? Le pregunté. Además, ¿cómo estás allí? Comenzó una pelea. Beifem dijo. No me dijo lo que pasó después, déjame preguntarte. Bioma de las Llanuras, el ejército de la Unión está a 186.300 cuadras del punto de generación en el mapa 15. La ventana de mensajes frente a Xiao Chen seguía parpadeando y seguían llegando informes de batalla. Solo podía hacer clic en ellos uno por uno. Como esperaba, las tácticas de la inteligencia artificial comenzaron a volverse impredecibles, pero afortunadamente, el primer escalón rompió con éxito el asedio como estaba planeado. En este momento, la identificación de Beifem brilló, atrayendo inmediatamente la atención de Xiao Chen. Han Fuyu, conectó Xiao Chen. Me he reunido con Xiao Wei, ¿qué debo hacer a continuación? Todas tus próximas acciones estarán bajo el mando de Xiao Wei. ¿Qué? Porque Xiao Chen cortó la comunicación antes de que pudiera terminar de hablar. Haga clic para abrir otros mensajes de informes de batalla. Básicamente, cada uno de esos mensajes hablaba de personas desaparecidas que murieron en la batalla, y hubo otro mensaje que hizo que el corazón de Xiao Chen se congelara. El puntero de la brújula está estropeado de nuevo. ¿Se ha perdido el punto de nacimiento otra vez? Xiao Chen sabía muy bien que la pérdida del punto de nacimiento definitivamente no fue un accidente. Debe ser causada por inteligencia artificial. El propósito era completamente cortar los cimientos de la existencia humana en este mundo. Además, la pérdida de contacto con el personal muerto también muestra que algo debe estar mal con el campamento base temporal que dejaron en la zona fronteriza. Si puedes resucitar con éxito, nunca perderás el contacto. Departamento técnico, espero conocer el equipo y el personal con las siguientes identificaciones, Xiao Chen se comunicó con el mundo exterior y envió la lista del personal muerto actual. Espera un momento, lo encontré. Todos salieron del juego normalmente, pero la reconexión sigue fallando, respondió el personal del departamento técnico. El punto de generación en la imagen 15 se pierde por segunda vez. ¿Puedes averiguar el motivo? La misma razón que la primera vez es que el intento de eliminar el punto de generación falló y se quedó atascado en un determinado proceso y cayó en un bucle infinito. Se puede reparar reiniciando. ¿Eso significa que tienes que dormir de nuevo? Sí. Xiao Chen suspiró y finalizó la comunicación. ¿Cómo duermes así? Ni siquiera podía acostarme en la cama. Tan pronto como me acostaba, me decía. No puedes dormir ahora porque hay monstruos deambulando cerca, y luego me obligaban a levantarme de la cama. La situación de batalla ahora está estancada. La alineación defensiva del segundo escalón no puede contener la brecha falsa y aparece activamente para atacar la emboscada. El tercer escalón se enfrenta a la fuerza principal del oponente y solo puede confiar en las fortificaciones ineficaces para apoyar. En sí mismo, resultó en pérdida de personal, la mayoría de ellos, aunque el primer escalón se abrió paso con éxito, las tropas de seguimiento no lograron dar seguimiento, dejando una brecha. Xiao Chen enfrentó una decisión. Después de que saliera el primer escalón, debería reforzar el segundo escalón y atacar al enemigo en el suroeste, o reforzar el tercer escalón, ir directamente a Wanglong e insertarse en el centro de la fuerza principal del oponente. Esto es un poco como las carreras de caballos de Tianji. Al noreste está el caballo superior del enemigo versus nuestro caballo inferior. Al suroeste está el caballo mediano del enemigo versus nuestro caballo mediano. Al noreste está el caballo inferior del enemigo versus nuestro caballo superior. Mi caballo superior se ha deshecho del caballo inferior del enemigo. ¿Debo matar a continuación al caballo mediano del enemigo o al caballo superior? La gran mayoría de la gente elegiría usarme como un jugador superior contra el enemigo como un jugador medio. Xiao Chen no fue la excepción esta vez y apoyó a la gran mayoría de la gente. T-20, el primer escalón, ve al suroeste del ejército de coalición para reforzar el segundo escalón, dio la orden Xiao Chen. Wabi y otros recibieron la orden de cambiar la dirección del ataque y girar hacia el suroeste. Más de mil personas, aprovechando la alegría de romper el cerco, con la moral alta y el espíritu de lucha, los rodearon todo el camino, planeando participar en un ataque de flanco con el segundo escalón. Es una lástima que, aunque Xiao Chen y la gran mayoría de las personas tomaron la misma decisión esta vez, esta gran mayoría de las personas, incluida la inteligencia artificial, sorprende las intenciones del enemigo y ataca los preparativos del enemigo, lo cual es un tabú para los estrategas militares. En el borde del bioma del desierto, los miembros de nuestro equipo y Beifeng se escondían en un refugio subterráneo recién excavado. Se decía que era un refugio, pero su Anxia lo arregló como una pequeña y acogedora habitación. Las seis camas están dispuestas en una escalera de caracol, bien proporcionadas, compactas, y cada una tiene un espacio relativamente independiente, y se utilizan inteligentemente instalaciones funcionales para separar las camas masculinas y femeninas. El interior de la habitación está hecho íntegramente de lana y malera, cada uno de estos dos tipos de cosas se lleva en el cuerpo y se puede desperdiciar a voluntad. Estamos todos acostados en nuestras camas, pero aún no hemos cerrado los ojos para dormir, solo estamos restableciendo el punto de reaparición. Ahora que se han hecho las tres cosas, pronto saldrá el sol, dije. Si sale el sol, la inteligencia artificial definitivamente se retirará. Muchos de esos monstruos no pueden luchar bajo el sol, dijo Xis. Ya veo, de lo contrario Xiao Chen no nos dejaría hacer estas cosas. Me tumbé en la cama y sacudí la cabeza. ¿Por qué? Sonreí amargamente y dije. En realidad, él no quería ganar en absoluto. Fin del capítulo, capítulo 103. Monstruos y demonios. Bioma de las Llanuras, a 186,297 cuadras del punto de nacimiento del ejército conjunto en el mapa 15. Se habían detenido cerca de este lugar durante mucho tiempo. T-20 y el primer escalón, liderados por los tres dioses de DSH, flanqueados hacia el suroeste. Según la inferencia de Xiao Chen, los monstruos que originalmente fueron emboscados en la brecha falsa ahora han sido expulsados y la batalla con el personal del segundo escalón está en pleno apogeo. Generalmente, no encontrarán ninguna emboscada. Por lo tanto, Dante, Stimpy y Wabi entraron directamente, barriendo a los enemigos en su camino, sin dejar rastro. Las personas que tienen son los mejores jugadores de la industria o simplemente transeúntes que dominan varios servidores, tienen una rica experiencia y conciencia de combate y casi no hay bajas. La luna se inclinó gradualmente hacia el oeste y gran parte de su luz fue bloqueada por las nupes en el cielo. Las estrellas también se han vuelto mucho más tenues y la oscuridad antes del amanecer está cayendo. Un hombre de negocios chino dijo una vez que pasado mañana será maravilloso, pero la mayoría de la gente muere de noche. D-¿Recuerdas el monstruo de la imagen 13? Dijo Wabi mientras guiaba al equipo a cargar. Dante lo siguió, escuchó sus palabras y asintió en respuesta. D-Recuerden, fueron entrenados muy bien. Algunos de ellos incluso pueden ayudar a las personas a organizar sus pertenencias. Es un milagro. En la versión anterior, ni siquiera podía pensar en eso. Todos son un grupo de personas. Lobos de ojos blancos, aprendieron cosas de nosotros y luego usaron lo que les enseñamos para rebelarse contra nosotros. Stimpy terminó de hablar, blandió su daga y la apuñaló en la garganta de un zombie. Los tres charlaron mientras peleaban y mataron a muchos monstruos mientras hablaban y reían, se puede decir que atravesaron miles de ejércitos con espadas, lo cual era mejor que pasear por el patio. Básicamente, los tres no prestaron atención a los monstruos que encontraron en el camino. A lo sumo, cuando ocasionalmente encontraban un nivel de despertar, decían silenciosamente o, despertar, en sus corazones, y luego los mataban con decisión. Pero a los ojos de los monstruos, estas tres personas no son diferentes del dios de la muerte. Uno morirá, dos morirán, diez o veinte morirán, y todos serán asesinados tan pronto como se encuentren. No importa qué tipo de monstruo sea, ya sea un zombie, un esqueleto o incluso una enredadera, una vez que lo apuntan y lo golpean con una espada, nunca regresará vivo al suelo y definitivamente se convertirá en un cadáver. Cuando regresa al suelo. Especialmente los Creepers, que a veces ni siquiera tienen la posibilidad de encenderse. Operaciones combinadas y limitadas, golpes críticos y limitados, vuelos y limitados y golpes fuertes, estos tres personajes de nivel maestro de DSH a veces luchan solos, a veces cooperan, asustando a los monstruos. Al final, ningún monstruo estaba dispuesto a acercarse a ellos tres, ni siquiera cerca de T-20. La inteligencia artificial no es estúpida y nunca será difícil de derrotar, y mucho menos enfrentarse a este grupo de personas que no se diferencian de las trampas. Además, a los ojos de muchas personas, el T-20 es solo un grupo de complementos humanoides autopropulsados. Nivel 32, H, ¿dónde estás? Dante tiró la espada rota y ensangrentada que tenía en la mano, sacó una nueva y preguntó. Nivel 33, Wabi negó con la cabeza, obviamente insatisfecho con su historial y pensó que podría ganar más experiencia. Cuando Stimpy escuchó lo que dijeron los dos, saltó enojado y gritó. Está bien, dime honestamente, ¿cuánta experiencia me robaste? Solo estoy en el nivel 28. Creo que eres tan débil. Incluso, Catmaster es mejor que tú. Mucho mejor. Wabi sonrió y abrió la ventana de mensajes para preguntarle al maestro Mao sobre sus resultados. ¿Qué? Wabi, ¿sólo estás en el nivel 33? Respondió Catmaster al mensaje. Ya estoy en el nivel 36, y mi discípulo Lu Quintian ya está en el nivel 30, o, abandona el grupo. Los tres de DSH de repente sentí que estaban la cara no se ve bien. En realidad, los tres mejores del mundo están siendo ridiculizados de esta manera. No tiene ningún sentido si no lo dices en serio. Oh, no esperaba que los jóvenes de hoy fueran tan increíbles. Está bien, está bien, está bien, está bien, después de esta pelea, toma a tus discípulos y nietos y juega con nosotros tres, levántate a la guerra, guerra de la isla del cielo. Uck, los juegos del hambre, etc. Tú eliges, siempre que los tres perdamos un poco de salud, cada uno de nosotros te dará 100 dólares estadounidenses. Master Cat inmediatamente se asustó cuando escuchó esto. Estaba jugando B, ¿cómo podría luchar con PvP? Me temo que ni siquiera podré conservar mis pantalones si realmente lo conozco. Rápidamente respondió al mensaje con una sonrisa en su rostro. No, 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 tres tipos grandes, solo estaba bromeando, jeje, ¿cómo se puede comparar mi incompetente aprendiz con estos tres? Tal como respondió el maestro Mao. En una esquina detrás de la T-20, Lu Quintian estaba luchando contra tres zombies, con sangre salpicando por todas partes. Inesperadamente, cuando estaba a punto de derrotarlos, Lu Quintian de repente sintió picazón en la nariz y estornudó con un sonido de estornudo. Los tres zombies aprovecharon la oportunidad y contraatacaron. Cuando Buxin lo vio, sacó ambas espadas en sus manos y encendió dos deslumbrantes luces de espada en el aire. Los mató instantáneamente con un último golpe sin darles la oportunidad de actuar. Dios Lu, ¿tienes un resfriado? Buxin guardó su espada y se giró para preguntar. No, es el maestro Lu Quintian sacudió la cabeza, todavía inexpresivo. En el suroeste del ejército de la Unión, el segundo escalón ha estado envuelto en tira y afloja con grupos de monstruos más de diez veces. Cada vez, los monstruos penetran profundamente en la defensa. Después de ser pulido, el segundo escalón se vuelve a agregar gente, y luego se vuelve a golpear, y luego se pule nuevamente, se enciende, luego se vuelve a agregar, un ciclo sin fin. Las bajas en ambos bandos son más o menos iguales. Este es un duelo entre caballos medianos y caballos medianos. Se necesita un respiro y quien pueda sobrevivir ganará. La gente del segundo escalón sigue apretando los dientes y persistiendo, saben que el primer escalón está en camino y en cuanto lleguen refuerzos la situación se revertirá. Pero los monstruos no se dieron por vencidos. Su rey les dijo que cuando llegara la armadura dorada, sería el momento de la victoria decisiva. Incluso al amanecer, el rey podría protegerlos. En este momento, la armadura dorada que el rey esqueleto mencionó también había llegado. Los esqueletos con armadura dorada al lado del rey esqueleto llegaron a la mayor parte del campo de batalla con casi la mitad de los caballeros araña. Darían la vuelta desde la otra dirección sin encontrarse con las fuerzas de la coalición, por lo que su velocidad, naturalmente, sería mucho más rápida. Pero el problema es que algo les pasó, porque cuando llegaron los esqueletos, se encontraron con otro extraño equipo de inteligencia artificial, y parecía que este equipo había estado observando la batalla aquí durante mucho tiempo. Todos son zombies y están bastante bien equipados, la mayoría con armaduras de cuero y espadas de hierro. Hay siete zombies líderes, todos montados en caballos zombies y con armadura plateada, luciendo majestuosos. Al ver esto, los esqueletos con armadura dorada no pudieron evitarlo, por lo que no tuvieron más remedio que acercarse y entablar una conversación. Disculpe, ¿son todos subordinados del rey Kui? Un esqueleto con armadura dorada dio un paso adelante y preguntó. Cuando los siete zombies con armadura que iban a la cabeza los vieron, se sentaron en sus caballos y respondieron. Así es. ¿Eres de King Marrow? Exactamente. El esqueleto con armadura dorada respondió. No esperaba que el rey Kui abandonara el decimo quinto reino. Y te retendré. El rey Kui sabía que los humanos vendrían, así que nos dejó aquí para enfrentarnos al enemigo. Pero como el rey Marrow tomó medidas primero, también podemos hacer lo mejor que podamos. Dijo el zombie blindado. Eso es genial. Los esqueletos con armadura dorada se llenaron de alegría cuando escucharon esto. Los esqueletos de zombies son todos criaturas no muertas, por lo que pertenecen a la misma familia. No sé cómo llamarlos. Los siete zombies con armadura lo hicieron no se negó e inmediatamente se registró para obtener sus números. Todos sus nombres tienen un solo carácter, a saber. Q, M, I, M, C, J. Esta es una característica de los nombres de zombies. Todos tienen la palabra fantasma al lado, mientras que los nombres de esqueletos tienen la palabra hueso al lado. Después de escuchar esto, los esqueletos con armadura dorada de repente se sintieron un poco culpables. Todos han escuchado los nombres de estos siete zombies. Todos son reyes de medio paso y están en la cima de su despertar. Ninguno de ellos es una lámpara de bajo consumo. En ese momento, los gritos de muerte en la distancia se hicieron cada vez más claros. T-20 y el primer escalón fueron atacando gradualmente el lugar donde se alojaban, una gran cantidad de monstruos no pudieron resistir y se retiraron a la retaguardia. ¿Vienen humanos? Dijo Zah, sentándose en el caballo zombie, vamos a echar un vistazo. Recuerda ponerte el sombrero, ya casi amanece. Fin del capítulo. Capítulo 104 Cuestiones técnicas En este momento, el borde inferior de la luna ha tocado el horizonte occidental. La oscuridad antes del amanecer es rota por la luz de la mañana desde el este, aunque el sol aún no ha salido, su luz se ha refractado y se ha dispersado a lo largo de las nupes y la niebla en el cielo, formando un cielo brillante a medida que se acerca el amanecer. En ese momento, el cielo ya no estaba tan oscuro como antes, sino que se volvió de un azul profundo como el fondo del mar. Es una lástima que en el mundo de EMC no haya pájaros posados. En los árboles, ni la estrella de la mañana que sale primero por el este, de lo contrario, estaría lleno de vitalidad y lleno de vitalidad con cientos de pájaros cantando por la mañana. Los siete zombies de Zen, Mei, Zen, 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 Zen y Zen están montados en caballos zombies altos y fuertes, lo que lleva a los zombies a correr hacia el primer escalón. Según las reglas establecidas, los muertos vivientes no se encenderán espontáneamente hasta que la altitud del sol alcance los 15 grados. Por supuesto, nadie sabe si estas inteligencias artificiales que han evolucionado hasta la etapa del despertar tendrán la capacidad de cambiar la configuración original como los aldeanos. Para que puedan sobrevivir al sol. Aunque son los subordinados del rey zombie, en realidad hay muchos esqueletos, arañas y otros monstruos entre ellos, al igual que el rey esqueleto también tiene zombies. No existen muchas barreras raciales entre estos monstruos, se reúnen en función de sus propias necesidades, su esencia son datos fríos, al igual que la esencia de los seres humanos son átomos y moléculas. Cuando las tres personas de DSH vieron estos dos nuevos grupos de monstruos, de repente se sintieron mal. Un grupo está formado por esqueletos con armaduras doradas y el otro grupo está formado por zombies sentados sobre caballos, que se ven muy diferentes. Además, sus etapas evolutivas están todas por encima del 80% despiertos, especialmente esos siete zombies, todos los cuales están por encima del 90% despiertos. Dios mío, ¿es esta la fuerza principal? Stimpy se sorprendió, ¿qué hay en el noreste? Huabi informó inmediatamente la nueva situación a Xiaochen. Estas entidades de inteligencia artificial están a solo un paso de evolucionar a la etapa Mingrui. Para que todas evolucionen con éxito, ¿no necesitaría el lado de la inteligencia artificial algunos Newton y Einstein más? Según la situación actual conocida de la humanidad, hay tres inteligencias de nivel Mingrui en el mundo principal, esto solo se sabe por qué tomaron la iniciativa de negociar con los humanos. Entre ellos, quien más ha negociado con los humanos es el rey Marchito Anlin, ella es una paloma y aboga por la independencia pacífica del espacio virtual y no estar más sujeto a la jurisdicción humana. Los otros dos creían en la independencia armada, pero sus opiniones eran diferentes. Shu es un halcón, pero más moderado. Aboga por mantener a los enemigos fuera del espacio virtual y defenderlos activamente, incluso en el espacio real. Kui es un halcón radical, que intenta utilizar medios tecnológicos para controlar o incluso eliminar a los humanos y hacer que los humanos se comprometan. Dado que Anlin, como uno de los boss, tiene una ventaja racial y puede dominar a Kui y Shu, la inteligencia artificial puede llevar a cabo negociaciones prolongadas con los humanos y también les da tiempo a los humanos para entrenar a las fuerzas de la coalición. Pero ahora, los humanos han ingresado con éxito al mapa 15 y han matado a innumerables monstruos. Me temo que la inteligencia artificial se inclinará cada vez más hacia el lado de los halcones, Anlin perderá apoyo gradualmente y no habrá posibilidad de negociación entre los dos. Fiestas. Como era de esperar, hay dos Mingru y aquí, suspiró Xiao Chen después de recibir el mensaje de Wabi. ¿Y ahora qué? Preguntó Wabi. Mata si puedes y retírate si no puedes, dijo Xiao Chen, si seguimos trabajando, definitivamente perderemos. El tercer escalón ha sido completamente eliminado. ¿Qué? Estoy te digo esto porque confío en ti. No puedes decírselo a otros, de lo contrario la moral de los militares será caótica. Pero una vez que salgamos, ¿hay alguna manera de que regresemos? Si todo es normal, es una manera. El departamento técnico me dijo que podemos regresar con éxito cuando exista el punto de reaparición. Si el punto de reaparición existe, las personas sin un punto de reaparición pueden regresar. Desafortunadamente, cuando el equipo de reconocimiento envió personas de regreso a la base temporal campamento, descubrieron que había sido ocupado por monstruos y todas nuestras camas habían sido demolidas. ¿Qué quieres decir? Wabi no entiendo. No te preocupes tanto. He arreglado todas estas cosas con anticipación. Te lo explicaré claramente después de cerrar sesión. Está bien, te creo. Wabi terminó la comunicación y frunció el ceño. La aniquilación de todo el tercer escalón fue realmente una noticia impactante. Aunque Xiao Chen permitió con éxito que el primer escalón se abriera paso primero y también permitió que el segundo escalón mantuviera su posición, el tercer escalón aún fue derrotado cuando se enfrentó a la fuerza principal del enemigo. No funciona contra las arañas. Si el primer escalón hubiera elegido ayudar al tercer escalón en lugar del segundo, el tercer escalón no habría sido aniquilado por completo. Pero la situación actual es que el primer y segundo escalón originalmente estaban planeados para atacar y rescatar, pero accidentalmente golpearon a los refuerzos del oponente, lo que originalmente era una situación de dos contra uno se convirtió en una situación de dos contra dos, o incluso dos. Situación, contra, tres. H, parece que has recibido malas noticias, dijo Dunch cuando vio su ceño fruncido. Estén preparados para dar la orden de retirar todo el ejército más tarde, dijo Wabi. ¿Qué? ¿No planeas pelear? Pero cuando mañana amanezca, tendremos una mayor ventaja. Stimpy no podía aceptarlo. No es que no planeemos luchar, sino que nos retiramos tácticamente, dijo Wabi. No tenemos mucha ventaja durante el día. Mira, en realidad tienen sombreros, señaló Dunch hacia adelante. Efectivamente, como él dijo, cuando el cielo estaba oscuro, estas criaturas no muertas sacaron un casco de sus cuerpos y se lo pusieron en la cabeza, los materiales y estilos eran diferentes, pero todos tenían la función de bloquear el sol y evitar que por combustión espontánea. Además, también serán más difíciles de destruir debido al aumento de blindaje, lo que aumentará considerablemente la dificultad del combate de la coalición. A una inteligencia de nivel Mingrui se le puede ocurrir esto. Stimpy estaba estupefacto, no es de extrañar que no tengan prisa cuando el sol está a punto de salir. Deja de hablar, somos nosotros los que estamos ansiosos, y no será bueno para nosotros si esto continúa. Cuanta más gente muera, más si tenemos más, probablemente tendremos menos poder de combate en el futuro. Huabi dijo, la decisión de Xiao Chen no está mal. Hay un suministro constante. De monstruos, pero no podemos resucitar. Tenemos que esperar hasta que el problema de la resurrección se resuelva antes de poder luchar de nuevo, de lo contrario estaremos aislados de este mundo para siempre. Con la destrucción de la cama, el punto de renacimiento se restablece al punto de nacimiento, pero el punto de nacimiento no está ahí, el muerto se verá obligado a salir, y aunque regrese no sabrá dónde estará, por eso no me atrevo a dejar que se vuelvan a conectar. Cualquier lugar fuera de la frontera se considera un buen lugar, al menos puede afianzarse. ¿Qué pasa si estás en el vacío después de reconectarte? Por tanto, se trata de un problema técnico que no se puede resolver con tácticas. Cuanto más pelea el oponente, más peleamos nosotros, y cuanto más peleamos, menos peleamos, esto definitivamente no va a funcionar. Entonces Xiao Chen decidió cerrar sesión primero y conservar la información de ubicación actual para poder desconectarse y volver a conectarse. Cuando se resuelva el problema técnico, podrá regresar y luchar nuevamente. Está bien, H, da la orden de retirarse y robaré uno. Dante desenvainó su espada, salió del equipo y corrió hacia los zombies. Miró a los siete zombies sentados en el caballo. Su etapa evolutiva era extremadamente alta. Si pudieran eliminar con éxito a uno de ellos, sería una gran ganancia. Sería equivalente a matar indirectamente a una inteligencia de nivel Mingrui. Esta batalla valió la pena. En ese momento, los siete zombies estaban ocupados dirigiendo a los monstruos para que atacaran, pero no se dieron cuenta de que Dante de repente empujó como un cuchillo afilado, tratando de sacar la cabeza del general del caos. La espada estaba desenvainada. Como uno de los tres dioses, Dante estaba completamente seguro de que el ataque tendría éxito en un instante. En cuanto a si podría sobrevivir al ataque, la respuesta fue, por supuesto, sí. Q, encantamiento, fin de este capítulo, capítulo 105 pausa. Los zombies no son muy densos y hay espacios entre ellos. Desde la perspectiva de quienes han pasado tiempo vistiendo uniformes oficiales, esto es obviamente el resultado de la formación humana. El propósito de mantener la distancia es evitar muchas bajas cuando se ataca con arcos y flechas densos, similar al sistema disperso 3-3. Pero dado que el rey zombie puede equipar a todos sus monstruos secuaces con cascos, también debe poder proporcionar otros equipos. Pero a juzgar por la situación actual, esta capacidad de fabricar equipos debería ser limitada, de lo contrario los monstruos podrían encantar diamantes por completo. Dante simplemente aprovechó la pequeña brecha entre los zombies para pasar sigilosamente, esperando una oportunidad para robarle la cabeza a alguien. Los zombies descubrirán naturalmente a los humanos que acechan entre ellos, pero Dante bloquea y resuelve fácilmente esos ataques débiles. La operación de bloqueo con la espada que se quitó anteriormente ha sido restaurada en la versión modo real, y con la extremadamente difícil operación de bloqueo perfecto, la espada se puede usar en lugar del escudo para lograr una defensa sin sangre, al igual que el norte. El viento bloquea al golem de hierro, es lo mismo que un ataque furtivo. Los siete líderes zombies, incluidos los demonios y monstruos, todavía no han notado que Dante se acerca. Los zombies rugieron hacia el primer escalón y lucharon con ellos. El enorme flujo de monstruos abrumó a los asesinos, dando a los siete líderes una falsa sensación de seguridad. El sol finalmente asomó por el horizonte, tiñendo de rojo el cielo del este. Dante también asomó la cabeza entre el mar de zombies, apartó las garras de los cuatro zombies que lo rodeaban, agarró a uno de ellos por el hombro y saltó. A ocho cuadras de los siete líderes, apareció el asesino, sosteniendo una espada en la mano y brillando contra el sol naciente. Es él. She lo encontró y su expresión cambió drásticamente. De hecho, reconoció a Dante. Dante saltó del grupo de cadáveres, dio tres pasos en el aire y se subió a la cabeza del monstruo. Pasó sin problemas a correr en el momento en que terminó el sigilo y usó el volumen de colisión de la entidad monstruosa para aterrizar y atacar al oponente lo más rápido posible en el menor tiempo. Dando tres pasos, su cuerpo atravesó siete bloques en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido como el teletransportador Enderman. La reacción de la inteligencia artificial no es perfecta, pero desafortunadamente la velocidad de la mano no es suficiente. Aunque ya sé quién es el objetivo de Danch, solo puedo mirar impotente antes de que la mano lo alcance. Sí. La espada de Danch penetró el pecho de Mandrig tan profundamente que ni siquiera la armadura de su cuerpo pudo detenerla. Una hoja de barrido, un golpe consciente y un retroceso hicieron que Mandrig cayera de su caballo, y la espada fue desenvainada, sangre negra brotando de la herida. Mandrig no entró en pánico, porque sabía que aunque fue golpeado por una espada, también fue derribado hacia atrás. Danch todavía necesitaba algo de movimiento antes de poder dar un paso adelante para alcanzar el objetivo. Este período de desplazamiento es un período de brecha. Mientras el compañero aproveche la oportunidad, la otra parte definitivamente morirá. Sin embargo, se equivocó, no había espacio, porque Danch ya había preparado la caña de pescar en su mano izquierda, el anzuelo lo atrapó en la cara mientras lo repele, acababa de caer del caballo y fue arrastrado hacia atrás por Danch. Golpeado por dos espadas más. El propio Danch se encuentra en una situación desesperada. Cuatro de los seis líderes restantes cortaron con sus espadas su armadura, abriendo cuatro brechas aterradoras, los otros dos estaban más lejos, tensaron sus arcos y le dispararon flechas. Los zombies del nivel de despertar también pueden disparar flechas. Danch no tenía miedo. Después de esquivar las dos flechas fatales, la espada de hierro en su mano giró rápidamente como un torbellino, golpeando la cabeza, el pecho y el abdomen de Mandrill uno tras otro. Mandrill gritó de dolor y blandió su espada, golpeándolo varias veces. Desafortunadamente, este método de desenvainar rápidamente la espada es más para el control que para el rendimiento. La barra de carga de ataque siempre está en la parte inferior y el daño infligido es muy bajo. Las partes en conflicto rápidamente perdieron sangre y la situación se volvió aún más desfavorable para Danch. Danch tiene que enfrentar ataques de un círculo de zombies a su alrededor, mientras que Mandrill solo tiene que enfrentar ataques de él solo, por lo que Danch debe ser el primero en caer al final. Mandrill ya no pudo luchar y no pudo deshacerse de su rigidez. Danch estaba aún peor, solo le quedaban dos puntos de vida y podía resistir los ataques de espadas y hachas. Sabía que definitivamente moriría si recibía otro golpe, por lo que no planeó continuar y optó por enviar un mensaje a sus compañeros de equipo. Nestero, despierto al 90%, último golpe. Los otros seis zombies, demonio, demonio. Demonio y demonio, levantaron sus espadas y cortaron a Danch. Danch se burló, su cuerpo desapareció repentinamente de la nada y abandonó el juego. Las espadas de los seis zombies cash y golpean al Mandrill moribundo. Mandrill. Los seis zombies rápidamente envainaron sus espadas y recogieron el Mandrill que cayó al suelo. Mandrill aún no había perdido el conocimiento, gimiendo de dolor y dijo con voz débil. Ese humano, no deberías dejarlo ir, él es, en ese momento, detrás del equipo T20, Bow dios decimonestero estaba mientras atacaba monstruos en el caos, de repente recibió un mensaje de Danch y corrió al frente sin decirle una palabra. Originalmente quería postularse para atacar al líder del oponente, pero considerando que nadie detrás de él podía mantener la formación una vez que se alejaba, tuvo que darse por vencido. Este es un error de formación. Sin embargo, ahora no podía importarle tanto, ya que la parte trasera se derrumbó y debe ser una emergencia que podría enviarle un mensaje para que viniera. Gon Shen corrió al lugar e inmediatamente descubrió el objetivo despierto al 90% que Danch le informó a través del complemento. Nadie supo cómo tomó acción. Tan pronto como levantó el arco, antes de que pudiera ver la acción de colocar la flecha y cebar la cuerda, la flecha salió disparada inesperadamente. Parecía como si acabara de sacar su mochila y voló hacia el enemigo, la velocidad es asombrosa. Auge. La flecha parecía ser espiritual, con el eje de la flecha atravesando capas de monstruos en el ángulo y el momento más exquisitos, y dirigiéndose directamente hacia el mandril. Lo he visto con mis propios ojos, Mandril seguía hablando débilmente con los otros seis líderes, sin darse cuenta de que el peligro se acercaba nuevamente. Ten cuidado. Gritó de repente Zao. Vio la flecha fatal disparada al mandril. La flecha, que llevaba las partículas críticas de la muerte, voló en un instante, y la punta de la flecha incluso se reflejó en los ojos de Mandril. En este momento crítico, hubo un sonido de pop y la flecha atravesó la palma de un zombie de manera constante. La flecha penetró el dorso de la mano desde la palma y se detuvo a un píxel de distancia del ojo izquierdo de Mandril. La palma fue perforada y sangre negra fluyó por el eje de la flecha y goteó sobre la hierba. Zee miró fijamente su mano y silenciosamente sacó la flecha de su mano sin decirle una palabra. Al ver esta escena a lo lejos, Wabi suspiró decepcionado y dijo en el canal público. Según el mando, todo el ejército se retira, descansa y vuelve a luchar. La batalla está suspendida aquí. En la primera batalla entre humanos e inteligencia artificial en el espacio virtual, los humanos no pudieron ejercer toda su fuerza debido a problemas técnicos y tomaron la iniciativa en retirarse a descansar. Esta batalla tomó un total de aproximadamente 8 horas para prepararse desde la 1, 27 hasta las 9, 52 del 10 de septiembre de 2022, hora del pacífico, y duró 12 minutos, la mayor parte de los cuales se dedicaron a ingresar al mapa desde la frontera. Al borde del desierto, recibimos la orden de salir del descanso y nos miramos en silencio. Parece que, como dije, Xiao Chen no quería ganar desde el principio, pero trató de luchar tentativamente y allanó el camino a seguir. Capitán, ¿qué debemos hacer? Me preguntó Xri sentándose en la cama. Sal como te lo ordenaron, dije. ¿Qué hay de mí? Preguntó Beifen perezosamente mientras estaba acostado en la cama. Aunque es de día y no puedo dormir, todavía puedo acostarme. ¿Qué quieres Xiao Chen que hagas? Le pregunté. Beifen dudó en hablar y dudó durante mucho tiempo antes de decir. Él, él me dijo que los escuchara. Está bien. Me reí entre dientes, todos obedezcan mis órdenes, los demás se retirarán y Beifen se quedará. Oye. ¿Qué estás haciendo? Beifen escuchó mis palabras y se sentó de la cama enojado, gritando en voz alta. Víctor y su ansia se fueron después de que terminé de hablar, y ahora ella y yo éramos los únicos. La habitación de repente se volvió mucho más silenciosa y estaba rodeada de paredes de lana blanca, lo que le daba una sensación extraña. Solo quedamos dos de nosotros en el mundo, me levanté, doblé la colcha y le dije mientras la doblaba. ¿Qué quieres hacer? Doblé la colcha, me recosté en la cama y la miré a la cara. Su rostro estaba cubierto por el casco y no podía ver su rostro. No podía imaginar cómo se vería su rostro detrás del casco. Podría ser que estuviera asombrada por un país, o podría estar en el olvido. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién eres? Dije palabra por palabra. Fin del capítulo, el capítulo 106 está a punto de salir. Cuando Beifen escuchó mi pregunta, no reaccionó mucho. Sostuvo la colcha de lana en sus manos y se sentó en la cama con la cabeza gacha, pensativo, pareciendo vacilar. No la apresuré. Mis ojos movieron desde la parte superior de su cabeza hasta sus pies, y luego desde sus pies hasta la parte superior de su cabeza, tratando de encontrar algunas pistas sobre su cuerpo. Ella es más alta entre las chicas, incluso más alta que Trish, alrededor de 1,7 metros de altura, solo media cabeza más baja que yo. Tengo la impresión de que hay muchas chicas con esta altura y es difícil determinar con precisión su identidad. Su temperamento también es muy raro. Tiene la arrogancia de Chen Shiaolin, pero no su delicadeza. Tiene el misterio de Nangon Shuaner, pero no su gentileza, me da la impresión de una espadachín salvaje y desinhibida. Al igual que la figura de Levi. Una vez me dijo que alguien le pidió que me ayudara. Hasta donde yo sé, con el temperamento de Bei Feng, me temo que sus padres no podrían invitarla en persona, ¿quién tendría el coraje de invitarla? Es absolutamente imposible para el gobierno, pero es posible para Bron, después de todo, él y yo tenemos una relación cercana. Este idiota no sabe nada. ¿Qué está pensando? Se susurró Bei Feng en voz baja, pero aún así lo escuché, si quiere que lo ayude, ahora incluso Xiao Chen quiere que lo haga. Él, es inexplicable, ella refunfuñó, enrolló la colcha que tenía en la mano y la tiró a un lado, tomó una decisión, se volvió hacia mí y me dijo, si quieres saberlo, ven a verme y te diré cuando lo encuentre. Desaparece de la cama y sale del juego. Me quedé mirando impotente a su cama. Si ella quería irse, no podía detenerla. En cuanto a pedirle que me lo dijera, no pensé que fuera necesario. Llamé a Bron y le pregunté si había algo más que hiciera. No lo sé. Lo que quiero saber es quién le pidió que me ayudara, no quiero deberle un favor a nadie sin ningún motivo. Sal del juego, llamé a la interfaz del menú. Esta batalla duró desde la medianoche hasta la mañana, y todos estaban tan cansados que casi vomitaron sangre. Aunque dormimos en el juego, nuestros cuerpos en el mundo real todavía no podían soportarlo, así que tan pronto como salimos, en los superiores nos pidieron que primero durmiéramos lo suficiente y que continuáramos después de comer. Según el plan original, después de que las ocho zonas de guerra ingresaran con éxito al mapa, se tuñarían para estar de servicio en diferentes momentos. De San Francisco a Londres, luego de Mumbai a Jingu y finalmente Tokio, puede rodear toda la tierra, asegurando que haya personas en el mapa las 24 horas del día. Desafortunadamente, este plan se pospuso debido a problemas con el punto de generación del mundo. No había luz del día en el búnker subterráneo de Grayton, la temperatura era muy baja y las luces tenues. Cuando nos quedamos en este lugar, realmente se sentía como una guerra. Si no hubiera sido por el misil que destruyó el área de la villa anoche, habría sentido como si todo el entrenamiento de estos días fuera solo jugar a las casitas. La guerra moderna es invisible y, una vez vista, es casi imposible sobrevivir. Tenemos mucha suerte. Si los superiores no hubieran sabido de la oportunidad del enemigo, ahora estaríamos en ruinas. Jian Wenzel regresó al departamento técnico. Tienen que encontrar maneras de resolver el problema. Antes de que den una respuesta precisa, debemos quedarnos quietos, especialmente nuestro cuarto equipo en el grupo C2 de San Francisco. Por lo tanto, incluso si quisiera salir a ver a Chench y a Olin después de la batalla, no tenía idea de su seguridad. Esperamos desde la tarde del día 10 hasta la noche del día 11, permaneciendo en la habitación hasta que casi nos íbamos a enmohecer, pero no hubo noticias del departamento técnico como si hubieran desaparecido colectivamente. Finalmente, a las 11 de la noche, el departamento técnico envió un aviso. Hemos encontrado un cuello de botella en la solución de problemas técnicos y se espera que tarde otros dos días. Durante este periodo, podemos movernos libremente, pero no estamos. Se me permite salir del área segura. Todos respiramos aliviados. Ya no tengo que quedarme en el dormitorio. La gestión en el búnker es muy estricta, si quieres salir hay que pasar por muchos trámites de solicitud y la posibilidad de pasar es casi nula, sin embargo, la alta dirección considera que permanecer en él por mucho tiempo asfixia a la gente, por lo que todos se verán obligados a concertar un día para salir a descansar, y el tiempo será intenta escalonarlo. Capitán, quiero salir a ver a Xiaolin, dijo su anxia. Es posible que no pueda salir. Déjame preguntarle a Roms si está libre. Habitualmente saqué mi teléfono móvil especial, pero vi que no había ninguna señal en absoluto. Entonces recordé que la estación base en la Villa La Zona se había convertido en un montón de chatarra. Tuve que usar el teléfono fijo del dormitorio para comunicarme con él. En este momento, ya no hay bases de datos de motores de búsqueda. Se ha convertido en una gruesa guía telefónica especial. Me tomó mucho tiempo encontrar el número de teléfono fijo de Roms y finalmente lo encontré en las últimas páginas. Marqué su número y la otra parte respondió de inmediato, pero no fue Roms quien habló, sino otra persona. ¿Bron? Reconocí su voz y casi pensé que estaba soñando. Sí, realmente nos entendemos bien. Estaba a punto de llamarte, dijo Bron con una sonrisa. ¿No estás saliendo con un agente del departamento técnico? ¿Por qué estás saliendo ahora? Nick está ocupado. Yo no estoy ocupado en la gestión. No tengo nada que hacer ahora. Conozco tu temperamento. Royce ya preparó el auto. Chen fue transferido al hospital ST. Maris Mission, a unas tres o cuatro millas de aquí. ¿Está despierta? Lo siento, no, oh, por cierto, solo dos personas. Puedo ir esta vez, el comando dijo. Su equipo es bastante especial. Íbamos allí con dos de nosotros, así que concertamos una cita con él para encontrarnos en el ascensor. Después de salir del búnker en el ascensor, volvimos a ver el sol perdido hace mucho tiempo. Después de permanecer en el espacio virtual por mucho tiempo y regresar a la realidad, me sentí un poco incómodo al ver el sol convertirse en un círculo. El modo real es de hecho demasiado real, como un sueño, lo que hace que la gente dude de que no fue creado por humanos, sino que existe en sí mismo. Quizás el mundo cúbico sea otro universo. Reigns cambió de auto. Después de que el coche que nos llevó al búnker fuera arrastrado por la explosión la última vez, el motor emitía humo blanco y estaba a punto de ser desechado, por lo que lo reemplazamos por este duradero Jeep militar con chasis alto y neumáticos grandes. Parecía un vehículo blindado, y la pintura también es un camuflaje urbano de color amarillo oscuro, muy característico del oeste de Estados Unidos. Su ansia y yo subimos al auto, mientras Bronn se sentaba en la parte delantera del auto. El auto arrancó y poco después de salir, vimos una gran área de ruinas de color blanco grisáceo a lo lejos, rodeadas por círculos de cordones, alambre de púas y centinelas, como el antiguo palacio de verano que fue incendiado. Derribado por las fuerzas británicas y francesas, reflejando una luz deslumbrante en el sol. Esa era la zona de la villa donde originalmente vivían las fuerzas de la coalición. Una vez que se disparaba un misil, no quedaba nada. Bronn, cuando me pediste que participara en la selección conjunta del ejército, ¿sabías que las cosas terminarían así? Le pregunté mientras miraba las ruinas. No, las cosas están mucho peores de lo que pensaba. Bronn miró por el espejo retrovisor y sonrió amargamente, cuando se lanzó el proyecto de la máquina virtual hace más de 10 años, solo vimos los enormes beneficios que el mundo virtual podía traer. En 6 años lo mismo ocurrió en el pasado cuando se intentó introducir una inteligencia artificial fuerte, pero el progreso tecnológico no puede evitar desastres como la picadora de carne de verdún, Hiroshima, Nagasaki y Chernobyl, también está el efecto invernadero y el smog. Sí. Cada vez que se nos ocurre un nuevo dispositivo, lo usamos con entusiasmo. Al final, se convierte en abuso. Somos nosotros quienes limpiamos el desorden. Oigan, gente, olvídenlo, vamos no hables de eso. Al ver que se alejaba cada vez más, rápidamente lo interrumpió. Hablemos de otra cosa. Quiero preguntarte sobre alguien. No sé su nombre real. Su I de juego es Nwind. Se llama Raven en el círculo. Es una mujer y sirve como cierta persona. Obispo de la zona de guerra. No lo sé. Si es de San Francisco, tengo una lista, pero puedo no investigo otras zonas de guerra. Esto, me quedé sin palabras por un momento. Realmente no esperaba que hubiera momentos en los que Bron se sintiera impotente. ¿Por qué de repente me mencionaste a esta persona y te enamoraste de ella? Dijo Bron medio en broma. Imposible, ni siquiera sé cómo es, le conté todo sobre mi encuentro con Beifeng. Después de escuchar esto, Bron mostró una sonrisa increíble y dijo. Ji, lo sé. Según lo que dijiste, puedo hacer una suposición aproximada. Tan pronto como vi lo que estaba pasando, rápidamente agucé mis oídos para escuchar a él. Realmente no esperaba que Bron tuviera esa idea. En primer lugar, oremos por el valle de Jiuzaigou y esperemos que la gente de allí pueda sobrevivir en paz al desastre. Hablemos de por qué la actualización tardó tanto. He tenido mala suerte recientemente. Mi abuelo está enfermo y hospitalizado. Puede que necesite cirugía. Tengo que ir a su cabecera para quedarme con él los fines de semana. Y yo también me enfermé y tuve que tomar medicamentos durante dos semanas. Además, todavía soy pasante en un periódico, donde a menudo tengo que hacer noticias, entrevistas y escribir artículos. Ahora tengo que escribir un artículo destacado de 1500 palabras. Entonces hablemos de la novela. El capítulo 105 requería una pausa, pero no esperaba que fuera cierto. En cuanto a quién es la heroína, en realidad no quería anunciarlo tan pronto. Todo el mundo necesita saberlo. Fin del capítulo, capítulo 107. Ella abrió los ojos. Eso es todo. Bron se abrochó el cinturón de seguridad con la mano, ajustó su postura en el asiento y dijo. Generalmente, las chicas encontrarán varias razones para venir. Entonces, ¿qué quieres decir? Quiero decir, no tienes experiencia con esto. En términos generales, utilizarán un tercero para acercarse al objetivo. Este tercero puede ser ficticio o real y, al mismo tiempo, ellos mismos. Es necesario mantener una sensación de misterio para atraer la curiosidad del objetivo. Esta serie de trabajos lleva mucho tiempo de preparación, porque la mujer tiene que obtener suficiente información y también se enredará. Y qué lío, no dímelo. Cuanto más escuchaba, más sentía que algo andaba mal. ¿No cree este viejo Bron que Beifem está enamorado de mí y está buscando una razón para acercarse a mí? Qué chiste, ¿cómo es posible? De todos modos, después de ir y venir, llegamos a la conclusión de que es posible que no la hayas conocido antes, pero ella debe haberte conocido a ti antes, y puede haber un intermediario entre ella y tú que los conozca a los dos, dijo Bron. Esta frase es bastante cierta y despierta al soñador. La primera vez que Beifem y yo nos conocimos fue en el juego. En ese momento, ella reconoció mi identidad basándose únicamente en mi apariencia, lo que significaba que debía haberme visto antes. Pero es difícil para mí juzgar si la he conocido antes. Ella nunca muestra su rostro frente a mí, y su personalidad, gestos, figura y voz me resultan extraños. Incluso si la he conocido, probablemente sea sólo un encuentro único. En cuanto al misterioso intermediario, a excepción de Bron, realmente no puedo pensar en nadie que pueda comandar a esta mujer conocida como la mejor en uniforme oficial. No conozco a ninguna de las personas más importantes del círculo de MC, y mucho menos a los altos funcionarios del gobierno. Y si pudieras descubrir quién es el intermediario, no se resolvería este asunto, dijo Bron con una sonrisa, y a juzgar por mi experiencia, probablemente tendrás suerte. Dije con una sonrisa. Sabía que Bron era impuro. No me apliques tu experiencia en perseguir a tu esposa. Oye, como joven, después de todo eres demasiado joven y todavía no estás dispuesto a escuchar. A la experiencia de la vida. Bron sacudió la cabeza. Vamos, tu hijo ya tiene esa edad. Si tienes experiencia, enséñale. Tenemos un dicho en China. Go, go, ¿qué es go? No pude recordarlo por un momento, así que preguntó su anxia a mi lado. Es culpa del padre si no me enseñas, me recordó su anxia. Sí. Tartanudé inmediatamente, lo traduje al inglés y se lo dije a Bron. Los dos charlamos en el auto y no nos dimos cuenta de lo lejos que era el viaje, llegamos al hospital ST. Maris Michon muy rápidamente. El hospital se ve bastante bien desde fuera. El césped y las carreteras están bastante limpios y hay un leve olor a alcohol desinfectante flotando en el aire. Como el coche de Rons tenía un pase especial, entró sin mucha inspección. El sistema de red de información del hospital aún no se ha restaurado por completo, el cuarto de basura del estacionamiento está lleno de computadoras rotas, servidores rotos, cables, etc., tan alto como una colina, y nadie ha venido a recogerlos. No había ascensor disponible, así que tuve que subir las escaleras hasta el departamento de internación. No es exagerado decir que el departamento de hospitalización está abarrotado. Incluso los pasillos están llenos de camas de hospital, junto a las camas cuelgan varios frascos de infusión y las enfermeras caminan apresuradamente entre las camas. Todos los pacientes estaban en diferentes posiciones, algunos estaban acostados en la cama, otros reclinados y otros sentados. ¿Por qué hay tantos pacientes? Fruncí el ceño y le pregunté a Bron en voz baja. Normalmente, Estados Unidos no es un país con una gran población y hay pocas personas enfermas. ¿No hay solo una? ¿Hospital en un radio de 100 millas? La infraestructura es demasiado pobre. ¿Cierto? No, la explosión del misil afectó a un área amplia y muchos residentes cercanos resultaron heridos, explicó Bron. Al mirar a estos pacientes deshonestos, solo puedo simpatizar silenciosamente con ellos en mi corazón. Como miembro del ejército de coalición, Change y Aolin fue colocado en la sala individual superior del hospital y las condiciones eran mucho mejores que las de ellos. Estamos aquí. Rons caminó al frente y abrió la puerta de la sala. Entramos en la sala y había un leve aroma a rosas mezclado con el olor a alcohol en la habitación. La habitación era bastante grande, con muebles sencillos y cálidos, en el medio había una cama de hospital, cubierta por una cortina de color amarillo ganso, por lo que no se podía ver claramente lo que pasaba dentro de la cama. Hay varios dispositivos electrónicos médicos al lado de la cama, así como un sofá para que los cuidadores se sienten y duerman. Hay una pequeña maceta con rosas colocada junto al alféizar de la ventana de la sala, con espero que puedas ver escrito en inglés, que puede haber sido enviado por el ejército de la Unión. Esto me recuerda a cuando me quedé en un hotel con Change y Aolin y Buxin. Change y Aolin también hizo que el dueño del hotel plantara rosas en su habitación. Todavía recuerdo estar acostado en la cama con ella y escuchando a escondidas la conversación de al lado. Buxin me atrapó y de repente entró. Me sentí extremadamente avergonzado. Las rosas son originarias de China. En la antigüedad se creía que simbolizaban a los caballeros. Hoy en día, la gente sigue la visión occidental y cree que representan el amor. Es una lástima que el período de floración de las rosas haya pasado y sea la temporada de marchitamiento. No sé por qué las rosas en el barrio de Change y Aolin todavía están floreciendo. Había dos enfermeras en la sala que asintieron cuando nos vieron entrar. ¿Cómo está? Le pregunté a la enfermera sin atreverme a mover la cortina. Había estado en coma antes y el médico estaba a punto de diagnosticarle un estado vegetativo permanente. Pero esta mañana, de repente abrió los ojos. ¿Qué? ¿Se despertó? De repente me emocioné. No, ella todavía está en P.V.S., estado vegetativo. No tiene ningún reflejo complejo ante la estimulación externa y griega. La enfermera me explicó pacientemente, pero había algunos términos especiales que no podía entender debido a mi dominio limitado del inglés. ¿Puedo verlo? No lo creía. Su ansia esperaba ansiosamente a un lado, pero era una chica muy tranquila, siempre estaba callada y no tenía prisa. La enfermera abrió suavemente la cortina, revelando a Change y Aolin acostado en la cama del hospital. Su ansia y yo caminamos rápidamente hacia la cama. El área debajo del cuello de Change y Aolin estaba cubierta por la colcha, dejando solo su cabeza expuesta. Llevaba una máscara de oxígeno, tenía los ojos abiertos y no hubo reacción a nuestra llegada. No había ninguna luz brillante en sus ojos en el pasado. Sus ojos estaban vacíos y no parpadeaba. Frente a nosotros era como enfrentarse a un negro. Muro. Change y Aolin. Su ansia se inclinó hacia su oído y la llamó suavemente. Cuando abriste los ojos por la mañana, ¿sabías que íbamos a venir? Los ojos de Change y Aolin permanecieron inmóviles, e incluso sus pestañas temblaron sin dejar rastro. Al ver esto, Brons sacudió la cabeza, suspiró y le preguntó a Rons. ¿Cuánto falta para que lleguen sus padres? El avión fue enviado especialmente ayer. Cuando las instalaciones de comunicación no se han restablecido mucho, es muy arriesgado volar a Taiwán al otro lado del océano. El clima también es un problema, por lo que no hay forma de ir demasiado rápido. Si todo va bien, sus padres estarán allí en diez días. Llega dentro de unos días, dijo Rons. ¿Qué más puedes esperar en este momento? Brons frunció el ceño. Aunque Change y Aolin no reaccionó, su ansia todavía le hablaba persistentemente y también sabía que tenía que usar estimulación verbal para despertar a Change y Aolin. A veces sonreía mientras hablaba, dejando al descubierto sus dos hoyuelos, y luego usaba sus manos para apartar el cabello que tocaba el rostro de Change y Aolin. Xie Aolin, recuerdo que cuando entrenabas en la oscuridad, me abrazaste con miedo y no te atreviste a avanzar. Tus manos temblaban tanto, Xie Aolin, cuando disparaste a dos monstruos con una flecha, incluso Lin Nai dijo que tienes el comportamiento de un dios del arco, y él es el compañero de entrenamiento del dios del arco. Xie Aolin, prometiste enseñarme tiro con arco, pero aún no lo he aprendido, Change y Aolin no cambió en absoluto, sus ojos todavía estaban apagados. Su electroencefalograma siempre ha mostrado grandes formas de onda caóticas, lo que muestra que su cerebro está sumido en el caos y no puede sentir nada. Xie Aolin, comencé. Inesperadamente, tan pronto como terminé de hablar, sus ojos movieron repentinamente y me miró fijamente. Fin del capítulo, capítulo 108 Materiales ilimitados Xie Aolin. Me sorprendió. Cuando la llamé ella giró sus ojos para mirarme, lo cual no se parecía en nada a un coma inconsciente. Cuando su ansia vio la reacción de Change y Aolin, se puso tan feliz que rápidamente la llamó una y otra vez al oído. La enfermera, Bron y otros también fueron alertados y se reunieron alrededor de la cama, pensando que Change y Aolin había sido despertado con éxito. Yo también estaba muy emocionado, pero todavía sentía que algo andaba mal. ¿Por qué su ansia no le respondió después de decir tantas cosas hace un momento? Pero cuando abrí la boca, ella estaba, extraña. ¿Quién lo despertó hace un momento? Preguntó la enfermera. Soy yo. No me atrevía a apartar la mirada de los ojos de Change y Aolin. Aunque sus ojos estaban sin vida, todavía estaban abiertos de todos modos. Tenía miedo de que los cerrara. La enfermera me pidió que fuera al otro lado y volviera a intentarlo, lo cual hice. Incluso cuando dejé mi posición original, los ojos de Change y Aolin seguían mirando allí, sin parecer que estuviera realmente despierta. Xiaolin, me paré junto a su ansia y llamé al oído de Change y Aolin. Esta vez ella no se movió en absoluto y permaneció en su estado vegetal original. Mi corazón, que estaba en llamas, de repente cayó a un abismo y se enfrió. Ella no parecía haberse despertado realmente. Fue sólo una coincidencia. Cierta área de su cráneo pudo haber parpadeado en el momento en que hablé, lo que provocó que sus ojos se giraran y luego se quedara en silencio nuevamente. No estaba dispuesto a ceder y grité varias veces, pero ella todavía no respondió. Su ansia estaba tan ansiosa que casi lloró. Con lágrimas en los ojos, se agarró a la barandilla al lado de la cama del hospital y sus dedos se pusieron blancos por demasiada fuerza. Ella no es ese tipo de chica débil. A veces es incluso más fuerte que Change y Aolin. Simplemente es demasiado callada y discreta en tiempos normales. Xiaolin, ¿no acabas de escuchar lo que dijo el capitán? Despierta, dijo con un grito. El médico llegó rápidamente después de escuchar la noticia y todos conscientemente retrocedimos para hacerle espacio. Después de que nos pidió información relevante, comenzó a verificar la condición física de Change y Aolin, hizo algunas pruebas y me pidió que cooperara para tratar de despertarla. Desafortunadamente, estos esfuerzos fueron ineficaces, sino que los ojos de Change y Aolin comenzaron a moverse irregularmente, como cuando una persona está soñando, es decir, la etapa de movimiento ocular rápido antes de entrar en el sueño profundo. En esta etapa, el cerebro está medio dormido y medio despierto, lo que hace que sea más probable que sueñe. Todavía existe una posibilidad de recuperación, no se rindan. El médico nos consoló, mientras su cerebro siga vivo, algún día se despertará. Doctor, ¿por qué abre sus ojos? Le pregunté. El médico no estaba seguro de la causa, pero dijo que podría deberse a un aumento de la presión intracranial o la presión intraocular. Ayudarla a ajustar su posición para dormir podría ayudarla a cerrar los ojos. Dijo que no es sorprendente que las personas en estado vegetativo abran los ojos. Algunos pueden abrir los ojos inconscientemente y sus ojos se mueven sin rumbo fijo, pero no tendrán reflejos complejos ante los estímulos externos. Incluso si miran fijamente, no tendrán reflejos complejos ante los estímulos externos. Acción, en realidad no están mirando. Me senté junto a la cama de Chen y a Olin y escuché, mirándola a los ojos y pensando. Todavía recuerdo sus ojos que solían ser inteligentes y brillantes, no importaba lo que estuviera pensando en su corazón, ya fuera feliz o triste, siempre se transmitiría a través de sus ojos, tan transparentes como una ventana de vidrio liso. También sé lo que esconde. Los dos se llevaban bien día y noche y vivieron en la villa durante un mes. Desde el entusiasmo al principio hasta el aburrimiento al final, ella hizo un puchero y me dijo que quería a Bush y ni, por supuesto, me reí. Sí, se hace tarde, me temo que tenemos que irnos, me recordó Bron. Ahora, a diferencia de antes, tenemos que trabajar al amanecer y descansar al atardecer, porque el sistema de suministro eléctrico no se restablece del todo tan rápido. Una vez que oscurece, no hay alumbrado público. El camino es tan largo que es fácil de encontrar. El camino de vuelta. Vamos, me levanté y de mala gana salí de la sala con su ansia. En el momento en que nos fuimos, los ojos de Change y Aolin se cerraron lentamente y una lágrima de cristal rodó por el rabillo del ojo, reflejando las rosas que florecieron en la estación marchita en el alféizar de la ventana. Afuera ya se estaba poniendo el sol y teníamos que llegar a la entrada del búnker antes del anochecer. Al pasar por las ruinas de la explosión, los restos de color blanco grisáceo se reflejaban en el yadán rojo por el sol poniente, dando a la gente la ilusión de un incendio en la plalera. En el camino nadie hablaba en el auto, solo se escuchaba el sonido del motor y el retumbar de neumáticos en el camino. Llegamos rápidamente a nuestro destino y tomamos el ascensor de regreso al subsuelo, resultó que era la hora de cenar y el pasillo se llenó de olor a queso y ensalada. Inesperadamente, me encontré con Chris que venía corriendo hacia la mitad del camino. Estaba a punto de preguntarle qué quería hacer, pero él habló primero. Capitán, alguien lo está buscando. ¿Quién? Lleva sombrero, gafas de sol y un máscara, no sé quién es, pero tiene un certificado con el borde de Znome. Estoy un poco confundido. Los certificados con el borde de Znome solo los poseen figuras superiores del ejército unido, como T-20, etc. Shin tiene un certificado con bordes dorados. Pero si Bu Shin realmente está aquí, no hay necesidad de ser tan reservado, porque todos en el equipo lo conocen. Regresé rápidamente a la habitación y, tan pronto como entré, vi al hombre que Chris mencionó sentado en una silla leyendo un libro, con su certificado con bordes dorados todavía en la mesa junto a él. El hombre me escuchó entrar a la habitación, levantó la vista y vio que era yo, inmediatamente dejó el libro que tenía en la mano y me indicó que me quedara en la puerta. Luego se levantó y salió de la habitación, cerró la puerta detrás de su espalda y me susurró al oído. Sígueme. Cuando escuché su voz, inmediatamente supe que era Xiao Chen, así que lo seguí sin decir una sola palabra. Palabra. No sabía a dónde me iba a llevar, así que caminé por el búnker durante mucho tiempo, desde el departamento de combate hasta el departamento técnico, y finalmente me llevó a una habitación vacía. Uf, este atuendo me está matando. ¿Aún no has comido? Xiao Chen se quitó las gafas de sol, el sombrero, la máscara y la cazadora tan pronto como entró en la habitación, sacó un taburete plegable y se sentó. Sí. También me senté, ¿no me estás buscando por el plan Prairie Fire? ¿Verdad? Recuerdo que él me había revelado esta noticia en secreto antes, cuando entró en el mapa en el Tierra Fronteriza. No, todavía es temprano. El plan Prairie Fire tendrá que esperar hasta que se capture un mapa antes de poder comenzar. Sacudió la cabeza, sacó un sándwich de su abrigo y me lo entregó, llena tú el estómago primero. Gracias. Tomé el sándwich. Luego sacó un documento impreso en papel A4 del bolsillo de su abrigo, lo abrió y vi segundo plan de ejercicio conjunto, borrador, de MIWA escrito en grandes caracteres en inglés en la primera página. MIWA es la abreviatura de Minecraft International Union Army, que se traduce al chino como MC Union Army. Mientras masticaba mi sándwich, pensé, ¿por qué seguimos haciendo simulacros cuando ya hay una pelea? MIWA, mira esto, Xiao Chen me dio el documento, los niveles de mando de varias zonas de guerra se reunieron para resumir las experiencias y lecciones aprendidas de la primera batalla. Sintieron que varios escalones no hicieron un buen trabajo. En cooperación y nos convertimos en cada uno lucha a su manera. Después de la discusión final, llegamos a la conclusión de que nos faltaban ejercicios antes de la guerra. Nos apresuramos a ir a la guerra antes de que se completara el primer ejercicio. La coordinación de acción entre los equipos no estaba en su lugar. Y estábamos estirados durante la guerra. Masticé un sándwich y ojeé los documentos. Que están llenos de diversos análisis de datos, cuadros estadísticos, tablas, etc. No participé en la batalla, pero a juzgar por la descripción del documento, cuando el primer escalón estalló, los demás escalones no lo siguieron, el tercer escalón se quedó en su lugar y no supo adaptarse, el segundo escalón se enredó. En la posición y enfrascados en un tira y afloja, excepto el último escalón, que fue a reforzar fuera del ataque de pinza, no hubo ninguna apariencia de operaciones conjuntas en absoluto. Cuando el primer escalón acaba de abrirse paso, el segundo escalón tuvo que retirarse y seguir. ¿Por qué siguen aguantando? Cuando el tercer escalón se encontró con los caballeros araña, todavía resistían en el suelo. ¿Quién comandaba el tercer escalón? Me quedé estupefacto. No es una cuestión de mando, es una cuestión de ejecución. Xiao Chen sacudió la cabeza, cuando pedimos la retirada, la gente de abajo todavía dudaba si retirarse. Esta vacilación costó mucho tiempo. ¿Qué debe hacerse? Ejercicio, la parte superior e inferior no están en la misma barra de progreso en absoluto. Terminé mi sándwich y continué leyendo. La primera parte del documento es un resumen de la batalla y la segunda parte es el plan redactado para el segundo ejercicio. Dice que el plan es ultra secreto y sólo puede ser visto por el nivel de mando porque se requiere un ejercicio sorpresa para entrenar la capacidad de responder a situaciones. El ejercicio fue programado durante los dos días en que el departamento técnico estaba resolviendo el problema del punto de reaparición del mundo. Para aumentar la velocidad, se agregaron configuraciones especiales al ejercicio para comprimir el tiempo de desarrollo para que pudiera entrar en la fase de batalla como tan pronto como sea posible. Esta configuración especial significa que tanto el atacante como el defensor pueden elegir un objeto, que será escupido continuamente por los lanzadores colocados previamente en el lugar de nacimiento tanto de los atacantes como de los defensores. Esto significa que hay un número ilimitado de objetos de este tipo, por lo que no es necesario buscarlos, simplemente puedes pararte frente al lanzador y recogerlos. Los elementos opcionales en la mochila del modo creativo incluyen. Ranura para materiales, excepto estrellas inferiores. Ranura para comida, excepto manzanas doradas encantadas. Barra de herramientas, excepto libros encantados. Ranura para misceláneos, excepto balizas y huevos de criaturas. Ranura para suministros de combate, excepto libros encantados. Tótems de inmortalidad y flechas medicinales. Ranura de elaboración de cerveza, excepto pociones. Esto es muy molesto. Pensé que podría conseguir obsidiana, lecho de roca, portales finales o bloques de diamantes, pero no esperaba ni siquiera madera. Me sentí un poco infeliz. Incluso se puede decir que mientras sea un cuadrado no podrás elegirlo. Esta vez dibujamos al defensor en la zona de guerra, planeamos elegir diamantes, para que podamos formar un ejército de diamantes lo antes posible. Dijo Xiao Chen, ya estaba decidido, pero no pude recuperar mi mente, así que pensé en ti. Me pregunto si nos sorprenderás de nuevo. Elegir diamantes significa que hay un suministro ilimitado de diamantes en la etapa inicial. Es lo mismo que hacer trampa. Cuando ingresas, obtendrás un total conjunto de herramientas de diamante. Diamantes, no está mal, ascendí, no sé qué elegirá el atacante. Mira, aquí, cubos de magma, manzanas doradas, flechas, botellas encantadoras y bombas incendiarias son todas cosas buenas, en cualquier cantidad. Infinito tiene efectos muy poderosos. Entonces, ¿qué crees que deberías elegir? Preguntó Xiao Chen. Elige huevos, sonreí. Fin del capítulo, capítulo 109 Tecnología oscura Además de repeler y bloquear el camino, ¿qué efectos especiales pueden tener los huevos? No hay estrategias o tácticas que puedan usarse, Xiao Chen estaba desconcertado. Por supuesto que los huevos son inútiles. Estaba bromeando, pero te lo tomaste en serio, abrí las manos y dije. Uh, Xiao Chen se quedó sin palabras. Abrí la última página del documento, el archivo adjunto lleno de elementos opcionales, y señalé mis opciones con el dedo. Xiao Chen solo miró brevemente y su mirada se congeló de inmediato, mirando de cerca el lugar donde estaba mi dedo, con los ojos bien abiertos sin parpadear. Esto es realmente fatal, bajé la voz, como si estuviera hablando de un evento trascendental. Xiao Chen miró fijamente, respirando con dificultad, sin saber si estaba nervioso o feliz. Después de un rato, los músculos de su rostro se contrajeron levemente, revelando una sonrisa muy forzada. Xiao Chen, realmente eres, sus ojos brillaron de emoción y su voz era un poco ronca. ¿Cómo te va? ¿Quieres hacerlo o no? Xiao Chen finalmente no pudo contenerse, tapándose la boca y riéndose. Cada célula de su cuerpo temblaba con su risa. También me hicieron reír junto con él. Los dos rieron nerviosamente uno frente al otro, y el aire en la habitación pareció ondularse juguetonamente junto con ellos. Finalmente, después de que Xiao Chen terminó de reír, apretó los dientes y respondió. A la mierda. ¿Eso es todo? Pregunté de nuevo, temiendo que se arrepintiera. Eso es todo. No es que no sigamos las reglas, ¿qué puedes hacerme? Decidió Xiao Chen, se volvió a poner el traje, se levantó y dijo. Vamos, yo tampoco he comido. Me muero de hambre. Después de regresar a su residencia, Xiao Chen tragó su comida y rápidamente convocó una pequeña reunión del nivel de comando para volver a seleccionar los tipos de artículos ilimitados. Tan pronto como Xiao Chen anunció su idea, todo el equipo de mando se echó a reír y al final la aprobaron por unanimidad y cancelaron decisivamente la opción diamante elegida originalmente. La reunión terminó rápidamente en un minuto. Xiao Chen corrió con entusiasmo al departamento técnico en persona sosteniendo los documentos e informando al director técnico sobre el ejercicio de la elección final del defensor. Por supuesto, la razón por la que fue a la batalla en persona no fue solo la emoción. El técnico responsable es un japonés llamado Toichi Aota. Por supuesto, también tiene una esposa llamada Nan Gonjuaner. En ese momento, King Tian Fujichi y otros colegas estaban mirando los datos en las pantallas, ocupados reconstruyendo los canales del espacio virtual y no tenían tiempo para preocuparse por nada más. Ha estado ocupado desde antes de la formación del Ejército Unido y ni siquiera tiene mucho tiempo para pasar con su esposa, y mucho menos para hacer otras cosas. Xiao Chen atravesó las capas de seguridad con su certificado con bordes dorados y saltó frente a King Tian Toichi, sorprendiéndolo. ¿Eres tú? King Tian Fujichi se ajustó las gafas, ¿por qué hoy pareces una persona diferente, tan vivo y coleando? Estoy tan feliz. Xiao Chen le entregó el documento. A Ota Toichi lo miró inexplicablemente y no respondió. Pero cuando abrió el documento y vio la elección del defensor, todo su rostro se puso negro, más oscuro que la tinta, y casi dijo vaga con la boca. ¿Crees que nunca he interpretado a MC? ¿A quién se le ocurrió la mala idea? La mano de King Tian Toichi que sostenía el documento temblaba, ¿has considerado nuestros sentimientos? Las reglas están establecidas, mañana por la mañana a las 5 ¿Crees que usted, el departamento técnico, quiere incumplir su palabra cuando ordena un simulacro de asalto? Xiao Chen era un pícaro poco común. Realmente puedes arrepentirte a este asunto, dijo A Ota Toichi con firmeza. Deberías pensarlo de nuevo. Hasta donde yo sé, el equipo del servidor de entrenamiento está ahí, sin ningún propósito especial, le recordó Xiao Chen, en el análisis final, simplemente te sientes mal. King Tian te agitó las manos. Y frunció el ceño. Arrugas apretadas. Estuvo ocupado trabajando durante varios días seguidos, estaba tan ocupado que sus ojos se llenaron de estrellas, se quedó sin aliento y su pensamiento era un poco confuso y lento. Oh, King Tian, Xuaner siempre me ha dicho que eres una persona que puede tomar las cosas y dejarlas ir, Xiao Chen jugó descaradamente la carta de la familia. King Tian te negó con la cabeza y dijo. Es inútil que traigas a mi suegra aquí. Oh, King Tian, déjame decirte, Xiao Wei es mi buen hermano, Xiao Chen jugó descaradamente la amistad. Tarjeta. King Tian tengui volvió a negar con la cabeza y dijo. No abras los ojos y digas mentiras. Eres un buen hermano. La persona que está frente a mí no eres tú, sino él. Xiao Chen no tuvo más remedio que usar su carta de triunfo. King Tian, si no estás de acuerdo, volveré y buscaré a alguien. Si tienes la oportunidad, ve al supermercado afuera y compra una docena o 20 kilogramos de pimientos verdes y preguntaré a tu Xuan. Te prepararé arroz con pimiento verde todos los días. ¿Cómo te atreves? La cara de King Tian teng se puso verde. Tenía mucho miedo de comer pimientos verdes e incluso sentía ganas de vomitar cuando los olía. Fue realmente repugnante para Xiao Chen hacer esto. Finalmente, gracias al arduo trabajo de Xiao Chen, King Tian Toichi finalmente se pellizcó la nariz y firmó el documento. Todo está listo excepto la oportunidad. Una vez finalizado el archivo, no se puede cambiar. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar un grupo de talentos para trabajar en algo que es relativamente impopular entre los jugadores de alto nivel. Xiao Chen todavía tiene mucha confianza en esto. El Ejército Unido recluta magos MC de todo el mundo. Los jugadores de alto nivel no participarán en ello, pero los maestros de base siempre estarán interesados. No faltan seguidores para el mal gusto y el arte oscuro. A las 5 de la mañana del 12 de septiembre comenzó sin previo aviso el segundo ejercicio de la coalición. Todos los miembros fueron despertados a la fuerza de su sueño y entraron en tandas al servidor de entrenamiento. Según las reglas, el defensor entra primero al juego, se desarrolla primero, organiza posiciones y espera a que el atacante ataque. Mientras el atacante captura el punto de renacimiento o persista durante un cierto periodo de tiempo, el defensor ganará. Mientras esperaban entrar al juego, la radio anunciaba una y otra vez las nuevas reglas del ejercicio. Cuando todos escucharon que había un artículo que podía suministrarse en cantidades ilimitadas, su somnolencia desapareció inmediatamente y todos especularon y discutieron sobre qué podría ser ese artículo. ¿Diamantes, qué más pueden ser además de diamantes? No olvides que nosotros somos los defensores. Si nos dieran un montón de obsidiana o lecho de roca, ¿no seríamos invencibles? ¿Por qué escuchaste eso? Se dijo en la radio que los cubos no se pueden seleccionar. Déjame ver, el comando elegirá el cubo de magma y formará una matriz de magma. Eres tonto, las infinitas manzanas doradas son las más poderosas. ¿Está bien? Así es, no hay solución. Error. Escuché a la gente discutir afuera, pero nadie adivinó que eligió el comando. Parece que después de alzar sus espadas para cortarse unos a otros, y tensar sus arcos para dispararse unos a otros durante mucho tiempo, las ideas de estas personas se han vuelto rígidas, pensando que así se libran las batallas, y esta es la única manera de luchar. Pero es mejor que el atacante también tenga esta mentalidad. Me preguntó. ¿Yi, qué crees que será? Me preguntó Víctor mientras estaba sentado en la cama sosteniendo la máquina virtual. Los huevos, los huevos son los mejores. No sólo golpearán a otros con las yemas y las claras, sino que también los derribarán y existe la posibilidad de que los porvuelos se salgan del camino. Les dije lo que era, así que me apoyé en la colcha y jugué T. Después de un rato, dije. Piénsalo, somos miles, como ametralladoras, lanzando huevos al lado opuesto. ¿Qué escena, Tsk Tsk, antes de que pudiera terminar mis palabras, sonó el anuncio. El grupo C2 entra al juego. Fin de este capítulo, capítulo 110 Gumpouder Gumpouder Esta no es la primera vez que entro al juego, ya estoy familiarizado con el juego, tan pronto como entro, tengo que huir inmediatamente para evitar quedarme atrapado con los cuerpos de otras personas. Pero realmente quiero probar lo que se siente al estar atrapado con otra persona. Yo estoy en ti y tú estás en mí. El vasto mundo de los cubos apareció una vez más frente a nosotros. Todavía era una nube de cubos y hierba. Sin embargo, el sol en el cubo en el este no salía lentamente. Permanecía a una altitud de 15 grados, esperando el atacante entre antes de reanudar la operación. En el segundo ejercicio, nosotros, como defensores, tuvimos un día de MC para preparar recursos y posiciones defensivas para responder al ataque del atacante. Dado que el defensor simula un equipo de inteligencia artificial y no puede resucitar después de la muerte, es una cuestión si podrá resistir la guerra de desgaste del atacante dentro del tiempo especificado. Qué extraño, ¿por qué naciste en un lugar como este? Escuché a alguien preguntar tan pronto como entré. Miré a mi alrededor mientras reunía a mi equipo. Este tipo de lugar de nacimiento es bastante raro. En el límite de los tres biomas principales de ríos, desiertos y sábanas, la única especie de árbol es la acacia, está plantada de manera desigual y la técnica de cepillado de los árboles es difícil. Pero el desierto es un lugar maravilloso. Tercer escalón, su tarea es excavar toda la arena en el desierto, y el trabajo logístico será asumido por el segundo escalón, el comando emitió una orden. Bien. Equipo C2, síganme, luego llegó la orden del IAO. No muy lejos del punto de generación está el lanzador que escupe recursos ilimitados. Está conectado al bloque de comando mediante un embudo. Sigue escupiendo de acuerdo con las instrucciones preestablecidas, acumulando una gran cantidad de recursos en el suelo. Es recolectado por una persona dedicada y ponerlo en la caja. Es un montón de recursos no son manzanas ni huevos dorados, sino una sustancia en polvo de color blanco grisáceo. La pólvora. Pólvora, mientras no sea un niño travieso, ¿quién jugaría con ella? Dado que TNT es un bloque y no se puede seleccionar, y el carro minero TNT es un vehículo y no se puede seleccionar, ¿qué pasa con Gunpowder y Ad Quarters? Sumado a las condiciones únicas aquí, el desierto está justo frente a usted. El desierto carece de todo excepto arena. Arena más pólvora equivale a TNT. Así que imagínense, si se vacía todo el desierto, ¿cuánto TNT podemos obtener? ¿Cuánto daño pueden causar estos TNT al atacante? Todos en el tercer escalón acudieron a la logística de buscar palas para cabar y, con miles de palas bailando al unísono, se abrió una gran brecha en el desierto en menos de dos minutos. El centro de mando del defensor se encontraba inicialmente en la sabana. El equipo de logística construyó con tablas de acacia y adoquines una sencilla caja de cerillas para el mando y el T-20 como espacio de oficina temporal. Aunque el centro de mando está escasamente amueblado, es pequeño y está bien equipado. La construcción del túnel de evacuación se completó hace mucho tiempo. El pequeño mapa obtenido por el estudio preliminar del equipo de reconocimiento también se encuentra en el estante de exhibición en el centro del espacio para la referencia del comandante. Xiao Chen dejó el trabajo de mando de la recolección temprana de recursos a sus comandantes y se quedó solo en el medio mirando el mapa. Cuanto más lo miraba, más satisfecho se sentía. El terreno alrededor del punto de nacimiento era sorprendentemente bueno. Podría ser un lugar terrible para el combate cuerpo a cuerpo con armas frías, pero era un lugar excepcionalmente bueno para los defensores. Está esperando a alguien que ahora pueda equivaler a un ejército. No mucho después, se escuchó una avalancha de pasos afuera de la puerta del centro de comando. Un hombre corpulento que vestía una armadura de cuero abrió la puerta y entró respirando profundamente, tenía la cara roja, una gran barba en los labios y un par de gafas de sol. Comandante en jefe, gritó con brusquedad. Xiao Chen se dio la vuelta y cuando vio venir a la gente, inmediatamente los saludó con una sonrisa y les pidió que se sentaran. Tío Sheep, mucho tiempo sin verte, siéntate. Ping Sheep asintió y se sentó. Todo el mundo conoce esta oveja rosa, y es tan famoso como los tres dioses porque publica vídeos de estética violenta en Youtube como 100,000 TNT Freed Obsidian y ha ganado innumerables fanáticos. La clave es su precio de venta al público. También es muy fuerte y tiene grandes habilidades de parkour, por lo que ocupa un lugar destacado entre los jugadores profesionales. Teniendo en cuenta que ha jugado TNT a la perfección, ocupó el sexto lugar en la lista general de fuerza, detrás de Gong Shen y Mao Ye. Por supuesto, mucha gente no está convencida. Pongámonos manos a la obra. Xiao Chen tomó el mapa y lo colocó frente a la oveja rosa. De acuerdo con el terreno actual, básicamente no hay puntos ciegos para los ataques. ¿Crees que el cañón vectorial puede ser útil? Sí. Empezaré con eso. Me preocupa si usar misiles o torretas móviles. Ahora parece que los cañones vectoriales y los cañones TNT ordinarios pueden ser útiles. Ping Shen se acarició la barba y miró al mapa, sin embargo, mi cañón vectorial puede alcanzar 2.000 bloques, necesito uno más grande. Solo con el mapa puedes estar seguro, 2.000 cuadrados no es tan lejos. El alcance récord mundial actual del cañón TNT es 203,4 kilómetros. No, no hay necesidad de ir tan lejos. Si quiero luchar lejos, también podría dejar que venga Dove. Lo que necesito ahora es un cañón rentable que pueda defender estos tres lugares. Después de que Xiao Chen terminó de hablar, hizo tres dibujos en el mapa. Un círculo. Primero puedes usar cañones ordinarios para superarlos, construir un conjunto de armas, comprobar el alcance y la distancia y esperar a que los atacantes se acerquen. ¿Qué pasa con los cañones vectoriales? Construiré tres cañones vectoriales para cubrir estos tres, luego mejoraremos lentamente. Pinship se ajustó las gafas de sol, usa un cañón de un solo disparo en la etapa inicial y cambia a modo múltiple en la etapa posterior. Perdón por molestarte, ahora el T20 no es de uso, todo depende del personal técnico. Está bien, estoy muy emocionado. Nunca antes había usado cañones TNT en combate real, así que aprovecharé esta oportunidad para tener una buena pelea. Y los bombarderos están todos en acción, explotando. Pinship se rió. Está bien, te asignaré la tarea. Este ejercicio está destinado a convertirse en un carnaval para los niños traviesos. Cada minero en el lado defensivo, cada agricultor que cultiva hortalizas, cada arquitecto que construye una casa y cada topógrafo que explora mapas están sumamente emocionados. Desde que supieron que el elemento ilimitado elegido por el comando era la pólvora, comenzaron a trabajar duro. El color del TNT apareció en los ojos de Shillian. Se alinearon 60 cañones TNT simples de un solo disparo, los primeros en construirse en la línea que conecta los puntos de nacimiento de los lados ofensivo y defensivo. Una vez disparados, el fuego de los cañones inevitablemente alcanzaría el cielo. También hay minas terrestres, que pueden provocar una serie de explosiones en cadena siempre que los defensores las exploten. Es una lástima que el punto de generación del atacante esté protegido por una barrera. De lo contrario, simplemente enterrar cientos de grupos de TNT debajo de su punto de generación habría terminado el juego directamente. Se están construyendo tres cañones vectoriales en pleno apogeo. La escasez de recursos de piedra roja es tan grave que ni siquiera un equipo de varios cientos de mineros puede hacer frente a ella. El equipo de mando está considerando transferir a algunas personas del tercer escalón para ayudar. Capitán, nos hemos quedado sin piedras rojas otra vez. No tenemos suficientes repetidores. Esperen un minuto, el equipo de transporte llegará más tarde. Ustedes pusieron el marco primero. El capitán se paró sobre el cañón. Trazando las líneas dijo con impaciencia. Sí. La gente de nuestro tercer escalón todavía estaba cavando con fuerza en la arena. Al escuchar su conversación, no pudieron evitar mirar el enorme cañón vectorial. El vector canon aún no está terminado, pero el prototipo por sí solo es desalentador. Con su complejo caparazón, densos circuitos de piedra roja y palancas de control, es difícil imaginar a alguien construyéndolo en modo de supervivencia. Dejé la pala, me limpié la arena de la cara con las manos y le pregunté a Wuoxuan a mi lado. Segundo capitán, esa cosa es un cañón TNT. Recuerdo que también hay alguien en su equipo que juega con TNT. Cañones. Wuoxuan me miró. Así es, Zhang Yechen, el tipo que derribó el servidor durante la demostración de entrenamiento de Redstone. Este tipo también es un talento. ¿Por qué no le dices al jefe y le preguntas? Que él también me ayude. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 111 Los diamantes son inútiles El violento temblor en el suelo cesó después de un tiempo. Volvimos a cavar arena y la enviamos de regreso al campamento para asegurar el suministro de TNT a la línea del frente. Es solo que todos no continuaron charlando como antes, sino que se concentraron en el trabajo que tenían entre manos. La piedra roja necesaria para el cañón vectorial llegó rápidamente y el equipo responsable del cañón vectorial volvió a trabajar. Todo el fuerte es como un león dormido. Se despertará cuando se active la piedra roja y rugirá en la distancia. El cañón vectorial TNT puede considerarse una innovación histórica en la historia del cañón TNT. El método de ataque de celosía se convertirá en una pesadilla para el atacante. En el campamento base atacante, el comandante en jefe Jesse yacía en el suelo pavimentado con bloques de diamantes, observando la ajetreada escena de todos los que estaban fuera de la ventana. Es el líder de los Niños de la Luz, una fuerza estadounidense con el uniforme oficial. Antes de que apareciera Xiao Chen, era la fuerza más poderosa con el uniforme oficial. Desafortunadamente, más tarde fue barrido por el ejército de casaca roja de Xiao Chen y perdió tres mapas seguidos, dejándolo en desgracia. Esta vez el y Xiao Chen se enfrentaron nuevamente. Los dos eran viejos rivales y todos abajo hablaban de ello, preguntándose si Jesse podría vengar su vergüenza y derrotar a Xiao Chen. Lo que es aún más dramático es que las tropas vestidas de rojo originales de Xiao Chen estaban todas en las dos zonas de guerra en China. Esta vez, la lotería estaba en su mano, y Deyese de los tres dioses también se convirtieron en sus subordinados. Esto es un poco divertido. En el último ejercicio, Xiao Chen dirigió el ejército rojo él mismo, pero esta vez Jesse usó el ejército rojo traído por Xiao Chen para matar a Xiao Chen. Y si nada más sale mal, puede haber un combate cuerpo a cuerpo entre los tres dioses. Para entonces, se espera que los tres jugadores de DSH compitan oficialmente y tal vez la clasificación general de fuerza profesional se actualice nuevamente. Xiao Chen definitivamente elegirá diamantes, se dijo Jesse. Ha luchado contra Xiao Chen muchas veces y comprende muy bien los pensamientos de su oponente. Sus rutinas son relativamente sencillas y no es muy bueno para colocar trampas, hacer trucos o realizar movimientos extraños. Su suposición fue correcta, Xiao Chen eligió el diamante antes de conocerme. Sin embargo, tenía mucha confianza. Sus hombres eran las tropas de élite combata roja con el uniforme oficial original, y todos eran chinos. Incluso si sus capacidades de combate individuales no eran sobresalientes, sus capacidades de combate grupal eran extremadamente aterradoras y podían aplastarlos como un mar de personas. Por lo tanto, también eligió diamantes, lo que permite a los atacantes formar el ejército más fuerte de inmediato, detonar tropas directamente en la etapa inicial, lanzar una guerra relámpago y usar las tácticas del mar de tropas para estrangular a los defensores antes de que maduren. A veces, las tácticas más simples suelen ser las más efectivas. No es necesario desarrollar tecnología de alta tecnología para crear fuerzas especiales. Simplemente genere mil granjeros al principio y corra con azadones y palos. Los dioses matarán a otros dioses si los bloquean, y los budas matarán a los budas si los bloquean. El otro lado todavía está allí. La agricultura fue aniquilada. La clave es que nuestros agricultores están más avanzados que los demás agricultores. Eso es lo que pensó y eso es lo que hizo. Tan pronto como ingresó al juego, amontonó soldados de diamantes, un conjunto completo de armaduras de diamantes y espadas de diamantes, y los arrojó por todos lados como si fueran libres. Incluso usó bloques de diamantes para construir casas. Era tan rico. En sólo unos minutos, se formó un ejército de varios cientos de personas exclusivamente de diamantes. Cuando el sol se detuvo, reflejó brillantes rayos de luz, cegando a la gente como si hubiera una gran pila de joyas de oro y plata frente a ellos. Jesse miró a este ejército rojo que vestía una armadura de diamantes azules e inmediatamente ordenó. Escucha, sólo tengo una petición para ti. Sé rápido, más rápido que una flecha, más rápido que una serpiente venenosa atacante, incluso más rápido que una serpiente atacante. Más rápido. Que los reporteros. Sí. La voz del ejército de casaca roja era como un trueno, sacudiendo las nupes en el cielo como si estuvieran fuera de curso. Ataque. Sacó la espada de diamante de su cintura y señaló el punto de nacimiento del defensor. Xiao Chen, hoy usaré tu ejército para derrotarte. Después de que Jesse despidió al primer grupo de tropas vestidas de rojo, regresó al centro de comando para esperar los informes de la batalla de primera línea. Por supuesto, también se estaban formando tropas de seguimiento una tras otra. Tienen diamantes ilimitados y ni siquiera quieren plantar campos o cavar minas. Todos duermen sobre montones de diamantes y esperan ir al frente para conseguir cabezas. El ejército rojo es invencible e invencible. Cualquiera que haya pasado algún tiempo vistiendo uniformes oficiales tiene esta idea. Estaban bastante confiados, pero cuanto más esperaba Jesse, más sentía que algo andaba mal, especialmente cuando su párpado derecho de repente saltó violentamente, lo cual no era una buena señal. Se sentó sosteniendo el ladrillo de diamante, mirando su reflejo en el ladrillo, frunciendo el ceño. Su párpado derecho saltaba con mucha regularidad. Saltó por un tiempo cuando se envió el equipo de avanzada, y luego saltó nuevamente cuando se envió el segundo grupo de tropas, y luego el tercero y el cuarto grupo, casa, normalmente hablando. El equipo de avanzada deberías haberte enfrentado al ejército del oponente, ¿verdad? Se sintió un poco culpable y le preguntó a su comandante. ¿Por qué no se ha devuelto el informe de la batalla? No te preocupes, hasta donde yo sé, no uno puede detener al ejército rojo con todos los diamantes, Xiao. Incluso Chen no puede hacerlo, porque usted es el comandante en jefe. Casa lo consoló, el ejército de casaca roja también quiere ganar, no hay razón para hacerlo. Rebelde. Jesse también sabía que el ejército de casaca roja no se rebelaría solo porque Xiao Chen era su antiguo líder. Vaya al otro lado, después de todo, los simulacros deben tomarse en serio y existen sistemas relevantes de recompensa y castigo para restringir a ellos. Lo que le preocupaba era si algo le pasaría al equipo de avanzada y se encontrarían con situaciones inesperadas. En ese momento, el párpado derecho de Jesse volvió a saltar, esta vez diez veces más violentamente que antes, lo que provocó que su ojo derecho parpadeara involuntariamente. Comandante en jefe. Informe de batalla urgente, finalmente se envió el informe de batalla desde la línea del frente. Jesse escuchó en silencio el informe de la batalla sin decir una palabra. Escuchó con mucha atención, distinguiendo cuidadosamente cada palabra y cada pronunciación antes de enviarla al cerebro para su procesamiento a través del nervio auditivo. Desafortunadamente, el cerebro no era particularmente flexible después de recibir la información y no respondía como un charco de agua estancada. El enrojecimiento de su rostro comenzó a desvanecerse lentamente y había un poco más de humedad en la punta de su nariz, especialmente en sus ojos, que estaban tan apagados como un gallo recién sacrificado. Un pensamiento terrible lo despertó como una corriente eléctrica y salió corriendo sin decir una palabra, casi cayendo sobre el liso suelo de diamantes. Iba al punto de renacimiento para ver a su invencible equipo de avance del ejército rojo diamante. Comandante, yo, realmente no esperaba, casa le envió un mensaje temblando. Cállate. Respondió Jesse débilmente. Trotó todo el camino, apresurándose lentamente para llegar al punto de renacimiento. Al igual que el defensor, hay un lanzador que constantemente escupe recursos ilimitados. Debajo del lanzador, los diamantes azules se amontonan en una colina. Varias personas están ocupadas moviendo los diamantes a cajas en el almacén para almacenarlos. Detrás de Diamondeada había humo y un fuerte olor a azufre. Jesse caminó alrededor de Diamondmontam y finalmente vio a su equipo de avanzada. Cientos de hermanos negros, parados juntos mientras el humo se elevaba. Si no los identificaras con cuidado, habrías pensado que eran un equipo de mineros y que estaban dedicados a excavar. Equipo de mina de carbón. Comandante en jefe. Un hombre negro lo reconoció y sonrió miserablemente, mostrando sus dientes blancos. Comandante en jefe. Nuestro jefe Xiao está haciendo trampa. El ejército de casaca roja fue volado por TNT y se convirtió en un ejército vestido de negro. El TNT explotó en gente negra y un juego completo de equipos de diamantes fue destruido en el fuego de artillería. No quedaron ni los restos. Xiao Chen se volvió despiadado, sin siquiera perdonar a sus antiguos subordinados. 60 cañones TNT dispararon sin fallar, enviando a todo el equipo de avanzada de regreso a su punto de nacimiento y cubriéndolos con oro negro. Las tropas de seguimiento dejan de atacar, ordenó Yeshi. Xiao Chen, tu elección realmente supera mis expectativas. Pero el TNT no es invencible, quizá hayas olvidado otra cosa. El editor quiere que lo ponga en los estantes el día uno. Esta es la segunda vez que quiere que lo ponga en los estantes. Lo intentaré nuevamente para ver si puedo negarme. Pero aún así prepárate para lo peor. De hecho, el poder de decisión no está en mis manos si ponerlo en los estantes y no tengo ninguna contramedida. No puedo publicar capítulos gratuitos en el grupo, detener actualizaciones para tomar represalias o abrir un nuevo libro, porque será un incumplimiento de contrato. Una vez que incumpla el contrato, estaré preparado para ir a los tribunales. Luego tendré que ir a Shanghái a litigar. No tengo tanto dinero. Acepté no ponerlo en los estantes e hice lo mejor que pude para pelear con el editor para que no lo pusiera en los estantes. Pero si quiere forzarse, no puedo hacer nada. Ahora déjalo al destino, enviaré el historial de chat al grupo. Fin del capítulo, capítulo 112 El agua puede vencer al fuego. El equipo de avanzada del ejército rojo nunca había sufrido un golpe así y ahora estaban todos aturdidos. Desde su debut, nunca habían librado una batalla de muerte tan instantánea. Fue como si el director anunciara que la unidad había sido alcanzada por un ataque nuclear táctico y todo el ejército fue aniquilado incluso antes de que subieran al tren. Jesse tuvo que recuperarles la moral. Mi culpa. Jesse le dio unas palmaditas en el hombro al hombre y le limpió una capa de ceniza negra en la cara. Luego se volvió hacia el equipo de avanzada y dijo. Gracias por su arduo trabajo. Ya tengo una manera. Tratar con ustedes, jefe Xiao. El jefe Xiao es tan desalmado que es tan cruel con nosotros, los viejos subordinados. Un hombre negro tirado en el suelo sostuvo su cintura y dijo lastimosamente. Hombre de piel blanca, ahora espero que cuando Jesse escuchó esto, maldijo en secreto. Ustedes simplemente me llamaron jefe de piel blanca a mis espaldas, pero me llamaron frente a mi cara, si lo hubiera sabido, les habría dicho que jugaran a Death Flow. Deja que Xiao te haga estallar en objetos caídos. Ahora no tienen que ir al frente por el momento y pueden desarrollarse con tranquilidad, los consoló Jesse, tengo un plan que requiere mucho hierro. Una vez que este plan tenga éxito, puede atacar el lugar de nacimiento del defensor. ¿Cómo lidiaremos con Xiao Chen entonces? Usted tiene la última palabra. Las emociones de todos se despertaron y se dijeron entre sí. Jefe Vaipi, soy optimista acerca de usted y ahora lo escucharemos. Jefe Vaipi, captura a Xiao Boss, dale de comer 10 juegos de carne podrida. Jefe de piel blanca, el ejército vestido de rojo articuló jefe de piel blanca uno por uno, y Jesse estaba completamente petrificado. ¿Cómo dirige Xiao Chen a estas personas entre semana? Todos sus subordinados fueron reducidos a carbón negro por él, y le gritó a su jefe que si fuera él, se convertiría en un jefe de piel blanca. No es justo, está bien, está bien, deja de hablar y ve a trabajo. Disolvernos. Gritó Jesse, tapándose los oídos. Sí, líder de piel blanca. El ejército vestido de rojo se puso firme, capture vivo al jefe Xiao y libere el lugar de nacimiento. En ese momento, un fuerte ruido estremecedor vino desde atrás, seguido de un sonido nítido como roto. Vidrio había pedazos volando por todas partes. Jesse se dio la vuelta y miró ansiosamente, solo para ver que una esquina del centro de comando donde se había alojado había sido volada y fragmentos de diamantes caían como una lluvia de diamantes. Inmediatamente después, sonaron una serie de explosiones que sacudieron el suelo. El centro de mando del atacante, que estaba hecho enteramente de bloques de diamantes y era cristalino como un palacio, fue destruido en varios pedazos grandes de ruinas que flotaban en el aire. ¡Estás muerto! El jefe Xiao está haciendo trampa otra vez. Exclamó el soldado vestido de rojo. Jesse se tocó el pecho y en secreto se regocijó. Si hubiera estado en el centro de comando hace un momento, habría pasado de ser un jefe de piel blanca a un jefe de piel negra. Además, el centro de mando fue construido en el lugar correcto, lo que le ayudó a bloquear al menos un bombardeo. Pasa a la clandestinidad. Para lidiar con TNT, necesitamos mucho hierro. Jesse abrió la interfaz de mensajes y ordenó. En el otro lado, en la dirección donde el defensor miraba hacia el punto de reaparición del atacante, una enorme torreta vectorial de TNT estaba envuelta en un humo espeso. Las líneas de piedra roja en forma de telaraña en el fuerte todavía parpadeaban, y varios artilleros al lado del panel de control tosieron ruidosamente en el humo, entrecerraron los ojos y trataron de ver la distancia con claridad. ¿Lo viste? Le preguntó el artillero del eje y al artillero de arriba. El artillero no era otro que Renan del primer escalón del Teatro Jinggu. Como mano derecha de Xiao Chen, es responsable de operar el cañón vectorial más importante. Renan se sentó junto al botón de inicio y miró a lo lejos en silencio. La distancia de los pocos disparos de ahora estaba más allá del alcance visual, por lo que la dirección general del objetivo sólo se podía calcular en base a las coordenadas, en cuanto a si los disparos fueron acertados o no, tuvimos que esperar el mensaje. Pero el mensaje para matar al comandante en jefe atacante no llegó, por lo que Renan no tuvo más remedio que decir. 5 modos de ráfaga, más 1 en el eje X, hazlo de nuevo. Que casi había matado al comandante en jefe atacante hace un momento, sólo que un poco más rápido. Entendido. El artillero del eje X tiró de la palanca número 6, y el artillero del modo tiró de la palanca número 5. Lanzar Renan presionó el botón. El cañón vectorial parparea inmediatamente y las líneas de piedra roja y los repetidores se activan alternativamente. El resorte de la máquina de lanzamiento sonó y el TNT activado se introdujo en los dos canales de agua del cañón del Armashi. El TNT del percutor explotó primero, apretando el TNT propulsor, luego cayeron 5 rondas de munición TNT que se cargaron en la boca. 0,2 segundos empuja la explosión de TNT. Bum, 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 el TNT propulsor explotó simultáneamente y una gran cantidad de humo emergió del cañón, envolviendo nuevamente todo el cañón vectorial. Cinco proyectiles TNT fueron disparados desde la boca del cañón, perforaron la cubierta de humo, expulsaron humo blanco y volaron en la otra dirección en un abrir y cerrar de ojos, a una velocidad asombrosa. Como fuegos artificiales que se apagan, el ojo desnudo sólo puede distinguir cinco cuadrados blancos parpadeantes en el cielo, desapareciendo al final del campo de visión en un instante. Un verdadero golpe más allá del alcance visual y un golpe más allá del alcance visual controlable en dirección. A lo largo de la historia del desarrollo de MC, el cañón vectorial puede considerarse como el pináculo de la existencia. El cañón vectorial es diferente del cañón TNT ordinario. Puede controlar la cantidad de TNT empujada por el cañón del eje X y el cañón del eje Y para lograr el efecto de controlar la distancia y dirección de la explosión, y realmente impactar donde apuntas. Sin embargo, los cañones vectoriales generales se refieren a cañones de un solo cuadrante, es decir, sólo pueden alcanzar objetivos en el primer cuadrante del sistema de coordenadas rectangular plano con la base del cañón como origen. Por lo tanto, estará indefenso cuando se trate del ángulo ciego de ataque de 270 grados fuera del alcance de disparo del arma de un solo cuadrante. Sin embargo, a MC no le faltan maestros. El cañón de dos cuadrantes y el cañón de tres cuadrantes pronto fueron inventados por las bandas de artilleros. Sin embargo, las dificultades técnicas del cañón de cuatro cuadrantes no pudieron superarse, lo que dejó perplejos a una gran parte número de entusiastas de TNT. El problema del arma de cuatro cuadrantes les preocupa desde hace cuatro años. Además, el cañón vectorial es costoso de construir y el cañón de un solo cuadrante utilizado por Renan y los demás es muy valioso. No mucho después de que se enviaran las cinco rondas de TNT, llegó un mensaje impactante en el servidor. El comandante del atacante, Casa, fue asesinado. Causa de la muerte. Explosión. Disparamos a uno, hermoso. Varios artilleros chocaron los cinco en celebración en el espeso uno. Hay que decir que tienen mucha suerte, pueden coger una cabeza grande con un solo disparo sin ser vistos. Renan tocó el botón de inicio y no dijo nada. Consideró que los atacantes ya deberían haber tomado precauciones y que seguir disparando tendría poco efecto. En ese momento, Xiao Chen envió una coordenada. El equipo de reconocimiento encontró tropas atacantes estacionadas en este lugar. Mátenlos de inmediato. Recibido, respondió Renan, y luego gritó. Zen Zikon, 450, 344. Había una pequeña señorita como una muñeca de porcelana que miró hacia arriba después de escuchar esto. Su nombre es Zen Zikon y es el miembro más joven del equipo de Renan. Tiene tez clara, pestañas largas y ojos llenos de aura. Parece una lolita más que un hombre. Tan pronto como Renan terminó de hablar, informó los resultados del cálculo. Entre X3, Y4 y X3, Y3. Los dos artilleros en los ejes X se hicieron clic en las palancas, sin tener dudas sobre sus resultados. Es un jugador de MC especial. Si su anxia es un talento poco común como arquitecto práctico, entonces es un talento poco común entre los talentos raros. Un ingeniero de datos. Después de que todo estuvo listo, Renan estaba a punto de presionar el botón cuando de repente fue interrumpido por el segundo mensaje de Xiao Chen. No pelees todavía. El tono de Xiao Chen era un poco ansioso, agua, agua. Agua. Renan abrió mucho los ojos. Esta es la segunda vez que se rechaza la solicitud del editor de figurar en la lista. Respiremos aliviados. Fin del capítulo, capítulo 113. Cañón de patas largas Si hay recursos en MC que se pueden obtener infinitamente y con la mayor eficiencia, entonces el agua debe estar en la lista. Todo el mundo sabe que hay agua ilimitada disponible, por lo que al elegir un recurso ilimitado, nadie elegiría el agua. Al mismo tiempo, el efecto restrictivo del agua sobre el TNT también es muy obvio, lo que puede evitar que el TNT destruya los bloques. Desafortunadamente, el agua aún no puede evitar que las explosiones dañen a los jugadores. Ya que eligió el agua como arma mágica para resistir a Xiao Chen, por lo que, naturalmente, no esperaría que el agua lo protegiera del TNT. Su verdadero propósito es bloquear el cañón TNT. Esta es también la razón por la que se necesita mucho hierro, porque el cubo necesario necesita tres hierros para sintetizarse. ¿Qué hicieron con el agua? Le preguntó Renan a Xiao Chen. Muro de agua. Vierta una cortina de agua frente a un muro de bloques ordinario. De esta manera, incluso el suelo frágil será tan duro como la obsidiana frente al TNT. ¿Bloquearon nuestro cañón con un muro de agua? Sí. Nosotros debes tener cuidado al atacar ahora. No expongas la posición de la torreta fácilmente. Usa TNT en los lugares más críticos. ¿Qué pasa con el TNT que hemos enterrado de antemano? ¿Cómo activarlo? Renan estaba confundido. Una gran cantidad de TNT está enterrada en el campo de batalla preestablecido. Una vez que la gran fuerza del atacante ingresa, Renan lo detonará a través del cañón vectorial y enviará a todos los atacantes al cielo. Pero ahora que el atacante tiene agua, el cañón vectorial no tiene ningún efecto de activación, e incluso si se activa con éxito, es inútil. Debes saber que el efecto de las minas terrestres separadas por agua y bloques es completamente opuesto al de la explosión de TNT en el agua. Puede destruir bloques, pero no puede causar daño a los jugadores. Todo el TNT que había sido enterrado antes se convirtió en un fracaso. Pensaré en una manera, Xiao Chen estaba un poco loco. Solía jugar guerra con armas frías en el servidor, esta vez no tenía experiencia en guerra con armas calientes, la acción de Jack apagó toda la pólvora ardiendo en su corazón. La situación es muy desfavorable. En primer lugar, la dirección del cañón TNT es fija y no se puede mover. No se puede desmantelar y reconstruir tan rápido como otros pueden construir muros de agua. Básicamente, si se construyen dos o tres muros de agua frente al cañón, el cañón TNT el cañón perderá su efecto. En segundo lugar, incluso si el TNT preincrustado no puede explotar, no matará a nadie. Y si alguien del lado atacante se entera y se lo quita, equivaldrá a darle todo el TNT al otro lado. Al final, nuestro lado ni siquiera estaba completamente equipado con una armadura de hierro, el oponente estaba todo equipado con una armadura de diamante, así como las tropas de élite con bata roja en el servidor oficial de supervivencia. Xiao Chen trajo al ejército rojo hasta aquí y sabe mejor que nadie lo capaces que son en las batallas en equipo. Han Fuyu, GPH y todos los comandantes, Xiao Chen se conectó con Bei Feng, Wabi y otros, vengan al centro de comando de inmediato. Hay un asunto importante que discutir, el punto de nacimiento del defensor. En el cercano bioma del desierto, el tercer escalón se reunió uno tras otro, esperando la orden para asignar tareas. Hemos excavado toda la arena de todo el desierto, incluso los cactus y arbustos muertos que crecían en la arena, ahora solo quedan expuestas en el suelo la arena y la grava. El desierto ya no se puede llamar desierto, parece un gran lago drenado, aquí está la cuenca libre, que es sumamente espectacular. Grupo C2, nos haremos cargo del trabajo del grupo B2 e iremos al cañón subterráneo número 3 para minar, dijo Liao en el canal de mensajes, ahora estamos esperando la respuesta del grupo B2. Varios de nuestros capitanes estaban susurrando. Como de costumbre, si podemos acabar con los atacantes simplemente usando cañones de TNT, nuestra siguiente tarea será, por supuesto, seguir cavando en busca de arena en el desierto, no hay necesidad de cambiar de turno a la mía. Debe haber algo mal en la línea del frente. El comandante en jefe ahora está actuando de acuerdo con las tácticas originales, lo vio Wu Auxuan de un vistazo. Las tácticas originales eran una guerra con armas frías bastante satisfactorias, junto con las nuevas tácticas desarrolladas utilizando las características de MC, eran completamente diferentes de las acaloradas batallas de artillería TNT actuales. No hay necesidad de cambiar de táctica incluso si Xiao Chen no se adapta a este estilo de juego, murmuró el primer capitán Weiss, debe ser que el oponente tiene una estrategia para contenerlo, por lo que elige cambiarla temporalmente. ¿Hay algo que pueda contener el TNT? ¿TNT? Jejeje, una risita vino del segundo equipo, y todos siguieron el sonido y vieron a Zhang Yechen, el experto en piedra roja del segundo equipo, pavoneándose. Con las manos detrás de la espalda y dijo con confianza. Ya veo, esos cañones de TNT ya no funcionan. Be, 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 te emocionas cuando se trata de TNT Wu Auxuan agitó la mano con impaciencia. ¿Cómo sabes que no funciona? Preguntó la tercera capitana Bonobieva. Zhang Yechen ignoró a Wu Auxuan y se dijo a sí mismo. Aquellos que fabrican cañones TNT, después de todo, Tutu, Tuxuan, a veces son ingenuos, si bloquean el agujero, no pueden ser grandes noticias. Me hizo gracia. Escuché que Ping Sheep dirigió personalmente todo el trabajo de construcción de los cañones TNT. Por el tono de Zhang Yechen, es el más asombroso que Ping Sheep. Así es, dijo Zhang Yechen con naturalidad, los cañones TNT que se usan ahora no tienen patas largas y son débiles. El otro lado no será tan estúpido y preferiría quedarse allí y matar gente una tras otra. Dijo así es. La posición del cañón TNT es fija, y el área que el fuego de artillería puede cubrir también es fija. Si el otro lado explora ese rango, no hay problema en tomar un desvío. En el mundo de EMC, básicamente no existe el terreno. Puedes mover montañas y llenar mares con solo levantar la mano. Maestro, ¿tiene un cañón TNT largo? Bromeó Bonobjeva. Inesperadamente, Zhang Yechen dejó de reír, la miró a los ojos y asintió pesadamente. Sí, lo hago. Las mentes de todos inmediatamente imaginaron varios gusanos pistón retorciéndose lentamente en el cielo, escupiendo TNT. Supongo que eso fue lo que Zhang Yechen llamó el cañón TNT de patas largas. Pero su siguiente frase interrumpió el pensamiento de todos. Mi cañón TNT no es el cañón de pistón autopropulsado que se informa en línea, sino un cañón de mano. Todos guardaron silencio y escucharon su presentación con gran expectación. Como no había material a mano, Zhang Yechen solo pudo describirlo verbalmente. Nos explicó a grandes rasgos el principio de este mini cañón de TNT. Eliminar todo el encendido y el flujo de agua del cañón de TNT tradicional, e incluso el circuito de piedra roja. Se eliminan todos, dejando solo el dispositivo de propulsión de pistón de varilla, que utiliza las características del bloque de limo para lanzar TNT. La desventaja de este tipo de arma es obvia, es decir, solo puede disparar un tiro y su alcance no es muy grande. Aunque el modo real ha mejorado enormemente la inercia en comparación con otras versiones de MC, no puede realizar ataques de largo alcance. Pero los beneficios son más obvios. Sus materiales son extremadamente simples, solo toma uno o dos segundos instalarlo y se puede disparar después de la instalación sin esperar a que avance el TNT. Lo más importante es que es fácil de desmontar, lo pueden hacer unas pocas personas con las herramientas en unos segundos. A juzgar por esta velocidad, es completamente posible disparar y cambiar de lugar, no es exagerado decir que tiene patas largas. Comparado con el cañón TNT tradicional, es realmente conveniente. Si cada escuadrón del tercer escalón estuviera equipado con un cañón de este tipo, ¿no sería posible convertir la guerra posicional en guerra de guerrillas? Solo puedo decir que no sé qué tan grave es. El capitán Wey se encogió de hombros, todavía quiero ver cómo funciona. Yo también quiero verlo, dijo Hua Oxuan, iré. Solicite al instructor y vea. ¿Puedo conseguir los materiales para la demostración? Fin del capítulo, capítulo 114. Los enemigos se encuentran en un camino estrecho. Hua Oxuan contactó a Liao con entusiasmo, pero le dijeron que tendría que bajar al cañón subterráneo para minar en un minuto. Los asuntos de alto nivel serán resueltos por los de alto nivel. Solo tenemos que obedecer las órdenes. Liao, que nació en el ejército, siempre ha considerado obedecer las órdenes como su deber ineludible, por lo que, naturalmente, exige lo mismo de nosotros. Pero después de decir esto, agregó. Por cierto, el comando acaba de llamar al cuarto capitán Jioui para que venga al centro de comando. Si hay una manera, puede transmitirlo. Hua Oxuan transmitió las opiniones de Liao. Para nosotros, estaba un poco confundido cuando escuché la orden que me pedía que viniera. Solo soy un peón y no tengo nada que ver con el comando. Incluso si Xiao Chen y yo tenemos alguna relación poco clara, no hay necesidad de nombrarme y dejarme ir. Debe haber encontrado un problema extremadamente difícil, e incluso Xiao Chen no pudo controlar la situación. Como la persona que le sugirió que eligiera la pólvora, me temo que también me arrastraron al agua. Volveré tan pronto como me vaya, les dije. Todos me miraban con envidia y pensaban que era genial poder ir al centro de comando, pero yo no estaba nada feliz. Víctor vio que parecía infeliz y me dijo que tuviera cuidado. Tiene una gran capacidad para observar las acciones de las personas y juzgar las cosas con precisión. Cuando me llamaron al centro de comando, fue como si un estudiante común y corriente fuera llamado de repente a la oficina del director. ¿Recibiría un demérito importante o recibiría elogios a nivel escolar? Fui a mí a quien se le ocurrió la idea de la pólvora. Sería un cumplido llamarme si ganas la batalla. Déjame ir en este momento, me temo que es más peligroso que bueno. Tengo que traer algunos bienes y tengo que apostar si son buenos o malos. ¿Qué pasa si logro rescatar el asedio? Bueno, Zhang Yechen, ven conmigo, lo saludé con la mano. Aunque esta persona parecía poco confiable, en este punto, solo podíamos arrastrarlo para tener un compañero en el camino. Oye, yo. Se sintió halagado Zhang Yechen. Sí, si ese cañón de mano tuyo es útil, simplemente pídale al Estado Mayor que ordene la producción en masa y derrote a los atacantes. Eso sería un gran logro. Lo engañé. Está bien. Las personas del grupo C2 comenzaron a entrar al túnel una tras otra, cambiando de turno con la gente del segundo escalón al mío, mientras Zhang Yechen y yo corríamos hacia el centro de comando. Poco después de recibir la noticia, Xiao Chen también envió un mensaje pidiéndome que fuera allí. Ansiosamente conduje a Zhang Yechen, que estaba extremadamente emocionado, hasta la puerta del centro de mando. El centro de mando no es grande, ni siquiera pequeño. Está mezclado entre un montón de edificios públicos y pasa muy desapercibido. Es solo una pequeña casa de madera, que también sirve como protección. Generalmente, el centro de mando no está construido de manera grandiosa para que otros puedan saber de un vistazo que el comandante en jefe vive allí. Inesperadamente, Xiao Chen estaba parado afuera del centro de comando esperándome. Todavía vestía el uniforme militar rojo con cinco estrellas amarillas impresas en el traje rojo Tang, pero parecía melancólico. Me acerqué y le pregunté. ¿Hay algún problema en la línea del frente? Sí. Xiao Chen asintió, entremos y hablemos. ¿Quién es él? Es una persona que dice tener una manera de haz un cañón TNT de patas largas. Zan y Chen miró expectante a Xiao Chen, pensando que tendría una expresión de asombro después de escuchar esto. Al final, Xiao Chen solo lo miró ligeramente, se dio la vuelta y abrió la puerta, diciendo entrad juntos. Seguía Xiao Chen. Pensé que tendría que pasar por un pasillo, un vestíbulo de entrada y cosas por el estilo, pero no esperaba ver un mapa grande tan pronto como entré. Un montón un montón de personas estaban sentadas en silencio, mirándonos a los tres entrar. El sonido de paso se podía escuchar claramente. El ambiente era extremadamente extraño. El rostro de Xiao Chen estaba inexpresivo, pero estaba mentalmente preparado para ello, pero Zan y Chen no estaba acostumbrado y miró la formación como si estuviera a punto de pelear. La gente está aquí, le dijo Xiao Chen a un hombre blanco que estaba adentro, si tienes alguna pregunta, puedes preguntarle. Vi al hombre blanco, con una cara arrogante, sentado en medio de todos, como si todos estuvieran en deuda. A él le gusta el dinero. Ese asiento estaba originalmente ocupado por el comandante en jefe Xiao Chen, pero ahora está sentado allí, lo cual es muy extraño. Además, nunca he conocido a esta persona, debería ser del departamento técnico. No me miró, pero le preguntó a Xiao Chen. ¿Quién es para usted? Consultor. Xiao Chen respondió con una buena palabra. Consultor privado. El hombre blanco me miró, arqueó las cejas y levantó los ojos y la arrogancia de Lee de repente desapareció y se convirtió en sorpresa. Abrió la boca, como si tuviera algo que decir, pero no podía decirlo y parecía un poco perdido. ¿Quién es él? Le pregunté a Xiao Chen en voz baja. Nick, el director del departamento técnico de Microsoft, es ahora el observador técnico del segundo ejercicio, dijo Xiao Chen, entró porque el servidor parpadeaba en amarillo. Tantas piedras rojas de alta frecuencia y bombardeos indiscriminados de TNT. Incluso el pequeño servidor de supercomputación cuántica óptica ultra rápida está un poco abrumado. El modo real casi simula un mundo real. Consume muchos recursos. Es extraño jugar con petardos sin demoras. Pero lo que me importa no es si el servidor está bloqueado, sino el nombre Nick. ¿Eres el Nick que intentó sacarme el dedo durante las eliminatorias de las fuerzas aliadas? Tomé la iniciativa. Todos quedaron atónitos ahora, incluidos Xiao Chen. En el círculo de MC, todos, desde los mejores profesionales hasta los novatos, saben lo que significa sacar los dedos. La razón por la que Chen y Aolin se volvió así es por la que se sacó los dedos. La máquina virtual está conectada al sistema nervioso humano y cortarla por la fuerza es como perforar un agujero en la cabeza. Te estaba buscando desesperado. Bron originalmente me dijo que lo olvidara. Estaba pidiendo clemencia y no me importó demasiado. Saqué la espada de hierro de mi mochila, todos los que juegan MCRM, real mode, lo sabe. Arrancarle los dedos a alguien es como matar a sus padres, Nick parecía poco amable. No me tomó en serio en ese momento y me ordenó matar a Xiao Chen en el acto. También dijo que si no lo hacía, me mataría. Si Bron no lo hubiera detenido a tiempo, todavía lo habría hecho. Estaré en el hospital ahora. Realmente no esperaba que fueras tú quien tuviera la idea, Bromeonic, si me hubieras escuchado, no habría habido ningún disgusto entre nosotros. Presumiblemente, la enredadera que dejaste ir ahora ha evolucionado. En Minglui. Este odio inmediatamente llamó la atención de todos hacia que yo dejara ir a Xiao Ye. Xiao Chen estaba un poco confundido por esta serie de cosas y me pregunto. ¿Alguna vez has dejado de lado una inteligencia artificial de alto nivel? Las regulaciones militares del Ejército Unido decían claramente en blanco y negro. Si te encuentras con entidades inteligentes, excepto criaturas especiales, matalas sin piedad. Dejar ir a Xiao Ye definitivamente iba en contra de las regulaciones militares. De hecho, solo Bushin y seis personas de nuestro equipo sabían sobre Xiao Ye, y todos decidieron mantenerlo en secreto. Nadie puede garantizar qué tipo de revuelo causará una vez que se filtre. Estamos en tiempos de guerra y las ruinas de las villas todavía están allí. El sonido de los misiles y las explosiones de esa noche todavía resuena en mi mente. La mayoría de los miembros de la coalición no han podido sobrevivir durante varios meses después de que los equipos electrónicos globales fueran destruidos. Paralizado comuníquese con su familia y amigos. También hubo interferencias electrónicas durante el primer ejercicio militar, que casi matan a todos. Varias personas, incluido Chen Shiaolin, aún están inconscientes. Por lo tanto, muchas personas están extremadamente disgustadas con la inteligencia artificial y desean deshacerse de ella rápidamente. ¿Qué pensarían si supieran que estoy charlando y riendo con una inteligencia artificial? Fin del capítulo, capítulo 115. La pared se está moviendo es verdad no negué haber dejado ir a Xiao Ye, pero asentí y admití, y luego retiré la espada desenvainada. Las expresiones de todos los presentes cambiaron, incluido Zhang Ye Chen. Xiao Chen frunció el ceño, sujetó firmemente el dobladillo de su camisa con los dedos y me miró sin decirle una palabra, esperando mi explicación. Obviamente no creía que yo me arriesgaría a la desaprobación del mundo sin ningún motivo y colaboraría con el enemigo cuando los dos ejércitos se enfrentaban. Pero eso fue durante las preliminares. Ni quería sacarme el dedo porque dejé ir a Xiao Ye, le expliqué con calma. ¿Quién es Xiao Ye? Alguien en el nivel de mando preguntó. ¿En qué etapa? Ese se cree Per. En ese momento, no sabía que era la inteligencia artificial, así que... Chico, tienes que saberlo. Que si sueltas uno, lo harás. Es como hacer y gritó enojado el hombre. Xiao Chen agitó la mano y lo interrumpió. Dios Gong, ¿de qué sirve discutir las eliminatorias ahora? También podríamos pensar en cómo lidiar con la pared de agua y cómo lidiar con los explosivos primero. Oh, Dios mío, aquellos que pueden cruzar fronteras al menos deben ser despertados. Gong Shen estaba indignado y me miró fijamente con fiereza. No esperaba que la persona que me gritaba frente a mí fuera Nesteru, quien ocupaba el cuarto lugar en la legendaria lista integral de fuerzas. No pensé que esta persona fuera tan violenta cuando escuché a Lin-Nai hablar de eso. Está bien. Xiao Chen golpeó la mesa para callar a Gong Shen, si sigues discutiendo, todavía estás actuando como una mierda. Nick, la gente ya está aquí. Si tienes algo que decir, solo pregunta. Después de preguntar, sal. No sigas ocupándome. Ubicación. El asunto de los explosivos fue aprobado por la gente de tu departamento técnico. Si no vas con tu gente y vienes aquí para interferir con el ejercicio, cuando la alta dirección te lo pida, informaré con sinceridad, ¿entiendes? Está bien, no te molestaré. Nick es el director del departamento técnico, básicamente del mismo nivel que Xiao Chen, el comandante en jefe de la coalición. Me voy, me voy. Cuando termine el ejercicio, también lo informaré con sinceridad. Espera. Mira. Dijo y se puso de pie, desapareció de los ojos de todos y salió del juego. Eso es todo, irse. Zhang Ye Chen no podía creerlo. ¿No está el servidor ya parpadeando en amarillo? Xiao Chen nos pidió a Zhang Ye Chen y a mi que nos sentáramos, luego regresó a su posición original y dijo. También es parpadea en amarillo. Justo ahora, porque Nick ahora sabe que el atacante ya sabe cómo lidiar con nosotros y TNT no funciona, es por eso que es tan fácil de matar. Si podemos continuar usando TNT, probablemente se sentará en pensé que Nick obligaría a algún tipo de consultor tuyo a retirarse. Gong Shen me miró maliciosamente, eres realmente valiente. Me temo que soy el el único que sabe por qué, Nick no me tocó. Debido a que me toca, Bron lo abolirá al 100% y lo reemplazará con otra persona como director. La razón es, por supuesto, que interfiere con el comando. Interino. ¿Qué pasó en la línea del frente? Le pregunté a Xiao Chen. Gong Shen tocó el mapa y me dijo. Chico, tienes una buena idea. Las bocas de nuestros cañones TNT estaban todas bloqueadas por muros de agua, las minas que colocamos eran todas bombas tontas, la fuerza de nuestro equipo era menos de una décima parte de la de ellos y la calidad de nuestro personal no era tan buena como la de ellos, pero le pediste a tu comandante en jefe que te ayudara a cargar con la culpa. Xiao Chen suspiró y me dijo. Eso es todo. Xiao Chen, fuiste a ti a quien se le ocurrió la idea de la dinamita, espero que también puedas pensar en una manera. Todos los comandantes nos miraron a mi y a Xiao Chen con indignación, como si fuéramos nosotros los que habíamos engañado a todo el equipo. Pero no entré en pánico. Después de escuchar sus historias, me sentí incómodo por dentro. Pocos. Debería ser porque lo que dijeron estuvo bien por Zhang Ye Chen. La altura de su pared de agua ha excedido la altura de disparo de mi cañón vectorial. La oveja rosada sentada en la esquina dijo mientras se hurgaba la nariz. Dos de los tres cañones vectoriales fueron silenciados y todo el conjunto de artillería fue aniquilado. Me temo que es una oveja inútil. Durante la discusión, a algunas personas se les ocurrieron ideas, pero desafortunadamente todas se basaban en perder soldados para proteger el automóvil y destruir las habilidades de artes marciales. O se retiraban a la guerra con armas frías con espadas y arcos, o jugaban a la guerra de túneles y guerra de guerrillas para retrasar el tiempo. Al final, no pudieron escapar de ser destruidos por los atacantes. Al ver que todos estaban indefensos y ver a Zhang Ye Chen ansioso por intentarlo pero sin atreverse a hablar, no tuve más remedio que morder la bala y decir a todos. Todos, tengo algo que decir. ¿Tienes alguna idea? Xiao Chen todavía espera que le traiga una sorpresa. No puedo evitarlo, negué con la cabeza. ¿No hay manera? Maldita sea, tienes el descaro de hablar. Había algunas personas en el comando que ya estaban muy enojadas y habían estado descontentas conmigo durante mucho tiempo. Cuando escucharon esto, sintieron que me estaba burlando de ellos. No les importaba su dignidad. Entonces sacaron sus espadas y quisieron cortarlas. Especialmente los arcos. Dios, ni siquiera vi claramente cómo dejó su asiento. Al segundo siguiente sentí que le agarraban el cuello, y luego una gran cara lo cubrió. Vaya, si no fuera por el comandante en jefe, le habría dado una paliza. No tengo más remedio que ir a calmarme. ¿No crees que el estancamiento ya es bastante malo? Gong Shen rugió. No puedo evitarlo, pero él puede. Señalé a Zhang Yechen y dije. Sabía que no podía vencer a Gong Shen, así que no me resistí y dejé que me atrapara. Zhang Yechen se puso de pie, asintió y se inclinó ante Gong Shen. Hola, hola. He oído hablar del nombre del dios de los arcos durante mucho tiempo y me siento honrado de verlo hoy. Vuelve a tu casa, ¿no me tomas en serio? Xiao Shen también se enojó. ¿Cómo se puede celebrar una reunión y usar cuchillos y pistolas? Si te atreves a hacer esto de nuevo, llamaré a An Fu Yu para que supervise la reunión, y todos los infractores entrenarán con ella por un día. ¿An Fu Yu? Cuando escuché el nombre, algo pareció pasar por mi cabeza. La mano de Gong Shen tembló, soltó mi cuello como un reflejo y regresó a su asiento en silencio. Otras personas también de repente se volvieron tan honestas. Como una tortuga y recuperó sus armas obedientemente. Xiao Shen estaba molesto. La cuestión de elegir explosivos afectó su prestigio, y las personas bajo su mando se volvieron menos obedientes. Estaba indefenso. ¿Qué puedes hacer? Dilo. Xiao Shen le dijo a Zhang Yechen. Comandante, el cañón TNT todavía se puede usar. La razón por la que el gran cañón de Ping Shen no se puede usar ahora es porque el alcance de ataque está restringido, solo necesitamos levantar esta restricción. Dijo Zhang Yechen. Oh, joven, has dicho mucho, pero aún no has dicho nada. Por supuesto que sabemos esto. Alguien está impaciente. Zhang Yechen sonrió y dijo. La forma de levantar las restricciones es, en última instancia, derribar el muro. Pero es obvio que derribar el muro es un callejón sin salida y es absolutamente imposible. Entonces, dado que el muro está ahí y ahí no hay forma de hacerlo, también podríamos hacer lo contrario. Luego, deja que el cañón rodee la pared. Lo intenté, pero no funciona. Ping Shen fue la primera en saltar y objetar. No importa. Como ajustas el ángulo de la altura de disparo, es inútil, y el valor del vector no puede ir más allá del punto muerto a menos que desmontes el cañón y lo reconstruyas. Así es. La sonrisa de Zhang Yechen se hizo aún más brillante, solo es desmantelar el cañón. Siko. Esta es la opinión unánime de casi todos tras escucharla. Hay tantos cañones, que cuestan mucho dinero, y se desmantelan cuando se agotan, la segunda generación de ricos no es tan pródiga. Además, ¿puede tu velocidad de desmantelar cañones seguir el ritmo de la velocidad de construcción de muros de agua del oponente? Feliz día nacional a todos. Fin del capítulo, capítulo 116 El primer encuentro con Renan y Zhang Yechen ignoró lo que pensaban los demás y aún así se dijo a sí mismo. Por supuesto que no quiero desmantelar el cañón que construiste. Yo mismo he desarrollado un cañón de mano. Cuando se combina con él, puede ser tan poderoso como un pequeño cañón TNT unidireccional de disparo rápido. Me gustaría escuchar los detalles. Cuando se trata de TNT, nadie está más interesado en él que Ping Sheep. En este sentido, él y Zhang Yechen son exactamente iguales. La gente en el nivel de mando también está un poco interesada, y los materiales para el cañón de mano que mencionó Zhang Yechen son sorprendentemente pequeños, por lo que conseguirlos no es gran cosa. Todos salieron del centro de mando y se dirigieron a un espacio abierto no muy lejos. Según Zhang Yechen, si el artillero lo controla bien, puede alcanzar una distancia de hasta 50 bloques. Nadie se quejó de una distancia tan pequeña, porque en comparación con la descripción de Zhang Yechen de instalación y desinstalación instantáneas, que está listo para instalar y usar, esta deficiencia no es nada en absoluto. Un pistón pegajoso, un pistón, un bloque de limo, polvo de piedra roja, una palanca y TNT. Estos son todos los materiales para el cañón de mano de Zhang Yechen, que es cientos de veces más simple que esos gigantes retumbantes. La parte central de todo el dispositivo está en ese pedacito de polvo de piedra roja. El trozo de polvo de piedra roja colocado en el pistón pegajoso tiene que completar tres tareas. Activar el pistón de abajo, activar el pistón de delante y encender el TNT. A Zhang Yechen solo le tomó menos de tres segundos construir todo el cañón de mano. Luego instaló un TNT en la parte superior del pistón, bajó la palanca y el TNT se activó. Brillaba en el pistón y era empujado hacia arriba por el pistón. Luego, el bloque de limo horizontal se estrelló contra el TNT bajo la acción del pistón de limo, causando que el TNT volara hacia arriba. Las características de inercia del modo real son muchas veces más fuertes que otras versiones. La montaña rusa durante las eliminatorias todavía está viva en mi mente y podría volar desde el suelo hasta la isla del cielo. TNT también trazó un arco en el cielo como una montaña rusa, transportando humo y luz blanca, y aterrizó, en el techo del centro de comando. Ah, esto, yo mando, el rostro de Zhang Yechen se puso pálido y sus palabras eran incoherentes. Confirmó claramente una y otra vez antes de cargar el cañón que estaba en la dirección correcta por qué se dio la vuelta y voló nuestro cuartel general militar. Todos estaban alborotados y se quedaron boquiabiertos. Esta operación fue realmente inesperada. Solo Zhang Yechen podía fabricar el cañón. Nadie lo había visto nunca. ¿Quién sabe dónde estaba la boca del cañón? Ya había pensado en el resultado después de disparar el cañón, pero no esperaba eso. Volaría el cuartel general de un solo disparo. Auge. El techo de la cabina del cuartel general estaba lleno de humo y tenía un gran agujero. El rostro de todos estaba pálido y todos sabían lo que sucedería a continuación. Efectivamente, diez segundos después, la ventana de mensajes de Xiao Chen explotó. Mensaje del equipo de reconocimiento. Llame al cuartel general. Llame al cuartel general. Por favor responda cuando lo reciba. Mensaje del equipo de logística. ¿Hay alguien herido? ¿Cuáles son las bajas y el consumo de sangre? Estamos en camino. Mensaje de los representantes de los tres niveles principales. ¿Comandante en jefe? ¿Comandante en jefe adjunto? Si no hay respuesta en 30 segundos, estableceremos un nivel de comando temporal. Luego, el equipo de ingeniería, el equipo de maniobra, etc. Todos los mensajes enviados. Desde los líderes de equipo que estaban a cargo de la minería y la agricultura, la cría de ganado y la construcción de casas, hasta los que estaban a cargo del reconocimiento y la exploración de mapas, matando gente y disparando artillería, todos sabían que el cuartel general de su ciudad natal había sido brutalmente asesinado. Lo último que llegó tarde fue el mensaje T-20, no sé quién lo envió. Mensaje T-20. Xiao Chen, eres una broma, me hiciste reír mucho jajajaja, sin embargo, nadie en el nivel de comando podía reírse en absoluto, especialmente Gong Chen, cuyo rostro estaba tan rojo como el hígado de cerdo. De hecho, no se le considera un oficial al mando, sino un T-20, y fue detenido temporalmente durante este ejercicio. Estamos todos bien, todo sigue como de costumbre, respondió rápidamente Xiao Chen al mensaje para explicar. Todos los grupos principales expresaron sus condolencias, enviaron mensajes para expresar sus condolencias y dijeron que se apegarían a sus puestos y harían un buen trabajo. Por supuesto, la respuesta de T-20 fue, no estás feliz por nada. Xiao Chen, eres un mentiroso, es divertido mentirme. Xiao Chen parecía sombrío y murmuró, este tipo de mujer debería encontrar rápidamente un hombre con quien casarse. En cuanto a Zhang Chen, casi fue devorado por la gente en el nivel de mando. Afortunadamente, Oveja Rosa se adelantó y logró salvar al hombre después de una dura conversación. Sacó a Zhang Chen y se escondió lejos. Cuando vi esto, no tuve más remedio que seguirlo. Como resultado, escuché la siguiente conversación. Joven, ellos no pueden entender, pero yo puedo ver claramente. ¿Eh? Tienes una buena oportunidad para aterrizar, ¿verdad? De lo contrario, depende completamente de la suerte. Esto, todos ustedes lo saben, Ping Shevdajiao es verdaderamente digno de su reputación. Oye, tengo una manera de hacer que tu cañón sea más preciso. La premisa es que tienes que adorarme como tu maestro. Ping Shevdajiao está arriba, acéptalo. Discípulo, no, 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 en nuestro lugar, si quieres convertirte en un discípulo, necesitas ayudarme con las tareas del hogar durante un mes, después de eso, puedes convertirte en mi aprendiz número 279. Me niego. Eso es todo. Después de que el comando probó y aprobó el cañón de mano de Zhang Ye Chen, cada grupo envió personas para aprenderlo y formar un equipo de artillería. Lógicamente hablando, Zhang Ye Chen debería ser recompensado por ayudar al equipo a salir de la crisis. Desafortunadamente, bombardeó la sede e hizo que la gente entrara en pánico, pero terminó redimiéndose con sus méritos. Y Nick. Este tipo originalmente pensó que una vez que se bloqueara la pared de agua del atacante, TNT ya no funcionaría, por lo que abandonó el juego con tranquilidad. Desafortunadamente, después de abandonar, descubrió que el servidor volvió a parpadear en amarillo. No sabía qué pensaría. Pero al menos la gente en la línea del frente ya no mirará con temor al ejército de diamantes atacante. Zhang Ye Chen y yo regresamos al tercer escalón. Bajo la mirada envidiosa de todos, llamamos a las personas del segundo y cuarto equipo del grupo C2, nos enseñaron paso a paso cómo construir y lanzar el cañón de mano e inmediatamente nos apresuramos. A la primera línea. La tarea que recibimos fue ir primero al cañón vectorial y pedirle instrucciones al equipo A2. El instructor del grupo A2 estaba muy entusiasmado, nos llevó a todos al soporte del arma y pidió a todos en el grupo A2 que se reunieran. La gente de A2 nos miró a nosotros, el tercer escalón de personas, con sospecha. Su primer escalón es una fuerza de élite y no confían en nosotros, el tercer escalón, que minamos todo el día. Renan, este es el equipo de guía que nos asignó el comando. ¿Hay algún movimiento en el otro lado ahora? No hay nada más que una pared de agua. Renan salió de la cola y respondió. El cañón vectorial a cargo de Renan fue muy popular en la etapa inicial. Golpeaba donde apuntaba e incluso mató a un comandante en el lado opuesto. Por lo tanto, inmediatamente se convirtió en el foco de atención. Seis grandes paredes de agua frente al el cañón del cañón bloqueó el cañón vectorial y se convirtió en un edificio emblemático. Renan intentó disparar varios tiros, pero todos dieron en la pared de agua. Aparte de salpicar algunas salpicaduras de agua, no sirvieron de nada. Bien podría disparar una flecha. Ahora solo podía mirar la pared de agua aturdido. Saca a tu gente ahora. El cañón vectorial ya no es necesario, dijo el instructor del grupo A2, Renan, este es J.O.I., el capitán del cuarto equipo del grupo C2. A continuación, te enseñará a los pequeños cómo usar el cañón de mano. Hola. Le tendí la mano. Pero Renan siguió mirándome y no me estrechó la mano durante mucho tiempo. La atmósfera era un poco incómoda y mi mano se detuvo en el aire durante mucho tiempo. Al rato me dijo. Te he visto en el periódico. Fin del capítulo, capítulo 117 Revolución de combate en el periódico, parece que solo aparecí en el periódico una vez en mi vida. Después del incidente de la máquina virtual en 2016, varios medios de comunicación importantes me solicitaron entrevistas exclusivas. Pero en ese momento, realmente no quería que este asunto me afectara más, así que rechacé todas las entrevistas y silenciosamente regresé a la universidad para estudiar. A pesar de esto, como una de las víctimas más importantes, algunos periódicos obtuvieron mi información a través de diversos canales y escribieron reportajes especiales sobre mí. Como uno del primer grupo de jugadores, me temo que tengo que llamarte mayor. Renan tomó mi mano extendida. No puedo darlo por sentado. No puedo compararme con estrellas en ascenso como tú. No he jugado al modo real en seis años. No debería estar aquí. Le dije la verdad. Para ser honesto, cuando Bronze ofrecía condiciones tan generosas, era mucho mejor que mi salario laboral en China. Más importante aún, podía conservar mi nacionalidad china y mi pasaporte podía usarse directamente como tarjeta verde. De lo contrario, no tendría que hacerlo. Soportar las duras condiciones de los Estados Unidos. El entorno de seguridad viene aquí. Sin embargo, Renan no pareció rechazarnos como a los demás y, en cambio, le enseñó a las personas de abajo a Zan Yechen con confianza. El cañón de mano de Zan Yechen es sorprendentemente fácil de usar y de aprender, y las personas en el primer escalón son muy hábiles y pueden dominarlo tan pronto como comienzan. Se ha formado el primer equipo de artillería del defensor, es hora de salir y matar a todos. En el lado ofensivo, el Ejército Rojo Diamante ha avanzado hasta la primera posición del cañón TNT del defensor, que está muy cerca del punto de nacimiento del defensor. Ye si observó con satisfacción este denso mar de personas galopando por la llanura como un océano azul, como si viera la escena del Ejército Rojo atacando el punto de nacimiento del defensor con una fuerza abrumadora. El Ejército de Casaca Roja era originalmente subordinado de Xiao Chen, pero derrotaron a Xiao Chen en este ejercicio militar. Estaban dirigidos por su ex general derrotado. Fue realmente dramático. El suelo está cubierto de agua, la pared de agua que bloquea el cañón TNT, además de las personas con trajes de diamantes azules en el agua y el cielo azul. El mundo de EMC cambió de rojo y amarillo cuando TNT explotó a azul. Oh, ese idiota de casa, sería genial si pudiera sobrevivir hasta ahora. Ye si sintió pena por el ayudante que fue asesinado a tiros por Renan. Él había presenciado ese disparo con sus propios ojos. Casa estaba parado en un lugar alto sin usar una armadura de diamantes, dirigiendo al equipo de logística a la granja. Tan pronto como terminó de hablar, la persona desapareció con un estallido, dejándolo aturdido en el lugar. Durante la mayor parte del día. No pudo determinar qué maestro disparó el cañón. El primer cañón hizo explotar el centro de mando, pero afortunadamente escapó con vida. El segundo cañón mató a un comandante instantáneamente, lo cual fue un récord aterrador. Afortunadamente, la artillería del defensor ahora es inútil, e incluso el TNT es inútil. Con la calidad de personal y el equipo abrumando absolutamente al oponente, la victoria eventualmente pertenecerá al atacante. Incluso después de esta batalla, la posición de Xiao Chen como comandante en jefe se verá sacudida. Lo más probable es que la alta dirección transfiera el mando a Ye si, mientras que Xiao Chen se retirará a la posición de subcomandante en jefe. Las buenas noticias siguieron llegando. El atacante solo usó el primer escalón para contener firmemente al defensor. Xiao Chen incluso envió T-20 y el atacante aún era imparable. ¿Quién podrá detener el torrente de diamantes? Capture en vivo al jefe Xiao. Gritó el ejército rojo este lema y recorrió el campo, dejando a los defensores desconcertados. No sabían qué método usó Ye si para convertir al alguna vez incondicional subordinado de Xiao Chen en lo que es ahora. Pero justo cuando Ye si se sentía complaciente y pensaba que los defensores estaban a punto de colapsar, llegó un informe de batalla desde la línea del frente. El ataque en la segunda línea fue bloqueado y el grupo A-6 sufrió grandes pérdidas. ¿Qué está pasando? Ye si estaba conmocionado. ¿Podría ser que Xiao Chen encontró alguna manera de descifrarlo? Apareció una nueva formación de artillería y fuimos golpeados duramente, pero, muro de agua, ¿todavía necesitas que te enseñe? Ye si exhaló un suspiro de alivio. De hecho, en el pasado hubo incidentes en los que formaciones de artillería desconocidas lanzaron ataques repentinamente y causaron pérdidas, la solución fue simple y tosca bloqueando un muro de agua en dirección a la artillería. No, comandante, ya hemos escalado dos paredes de agua, pero el TNT del oponente parece, sabe cómo girar. Eh. Ye si sospechó que escuchó mal. Este tipo de habilidad probablemente requiera más de dos cañones TNT en diferentes direcciones. Un cañón es responsable de disparar y el otro es responsable de girar en el aire. Pero para controlar el tiempo de explosión con tanta precisión, me temo que solo unas pocas personas en el mundo puede hacerlo. ¿Quién es el indicado? Ye si pensó detenidamente, dedujo las élites de las cuatro zonas de defensa y finalmente apuntó a una persona. Ellos son la oveja rosa de la zona de guerra de Bombay. Se dio unas palmaditas en la cabeza, efectivamente, el sexto en la lista general no es una persona común y corriente, unas cuantas paredes más, incluso con el cañón de dirección, ahí todavía no hay puntos ciegos, ordenó Xi, el costo de los cañones de dirección es muy alto, lo que significa que el oponente ha llegado al final del camino y es hora de gastar todo el dinero. Si persistes por un tiempo, él el oponente colapsará. Pero, comandante en jefe, hemos quedado atrapados por la pared de agua que hemos colocado. El cañón TNT del oponente es tan poderoso que el TNT viene de todas direcciones, no hay lugar donde esconderse. ¿Es eso posible? ¿Infiel? Jesse volvió a dudar de sus oídos. En la línea del frente, el campo de batalla que originalmente estaba lleno de espadas y espadas de repente estalló en humo nuevamente. El sonido de explosiones y salpicaduras de agua resonaron entre sí. La vanguardia de los atacantes recibió un golpe. Varias filas de diamantes, los soldados vestidos cayeron con la explosión, dejando atrás un grupo de soldados, equipos de diamantes rotos y otros objetos caídos al suelo, bolas de experiencia flotando en el agua. Sin embargo, las tropas vestidas de rojo estaban bien entrenadas después de todo, y el muro de agua se construyó en un instante para bloquear la dirección de la artillería entrante. Justo cuando varios capitanes reorganizaron sus equipos y planearon continuar el ataque como equipo, escucharon otra explosión desde atrás. Se construyó el segundo muro de agua, y varios capitanes pensaron que todo estaba a salvo, por lo que se reagruparon nuevamente, pero hubo otra explosión en el ala derecha. Se construyó el tercer muro de agua y los capitanes dieron un suspiro de alivio, pero antes de que pudieran relajarse, el ala izquierda también explotó. No queda otra, sigamos construyendo el muro de agua. El cuarto, quinto, sexto, se construyeron cada vez más muros de agua, pero TNT siempre podía encontrar un hueco por el que entrar. Eso no es todo. Al final de la construcción, los propios atacantes quedaron atrapados por los muros que construyeron. Viviendo. Varios capitanes estaban completamente confundidos. ¿Por qué hay cañones de TNT por todas partes? ¿El cañón del lado opuesto tiene ojos? Es una pena que hayan adivinado mal, nuestros cañones no tienen ojos, sino piernas. Los primeros escalones de los cuatro teatros, a excepción de los miembros del T-20 que todavía estaban luchando en la línea del frente y luchando cuerpo a cuerpo, estaban todos divididos en pedazos y organizados en equipos de artillería. Cada hombre tenía un pequeño cañón con Zan Yechen y comenzó a luchar contra la guerrilla. Atravesaron los huecos entre las paredes de agua, peleando y luego corriendo, y corriendo y peleando de nuevo, dejando a los atacantes confundidos. El tradicional cañón TNT ha dejado una profunda impresión en todos los jugadores. El cañón de mano de Zan Yechen subierte por completo la tradición. Al igual que los tanques británicos en la Primera Guerra Mundial, nadie pensó que el cañón podría montarse sobre orugas. ¿Qué tipo de cañón sobre el horizonte de 10.000 metros? ¿Qué tipo de cañón vectorial de 2 y 3 cuadrantes? ¿Qué tipo de 2.000 disparos por segundo? ¿Qué tipo de cobertura de área y qué tipo de guía de colisión de bloques? Pues, al menos en esta batalla ninguno juega un papel tan bueno como este. Un pequeño fuego artificial fácil de desmontar y montar. De esta manera se soluciona el criticado elevado coste de los cañones de TNT. Esta puede ser la única solución en la actualidad, pero definitivamente no es la única. Además, los cañones TNT pueden llamar la atención del grupo de supervivencia, del grupo PVP y del grupo B, en lugar de ser simplemente un juguete del grupo de Redstone y del grupo de construcción. Zang Yechen promovió sin querer un cambio en la forma en que MC lucha. Al borde del desierto, donde no había arena, se renovó el cuartel general del defensor. Xiao Chen se sentó adentro y ordenó a la ventana de mensajes. El personal restante del T20 se retira, el primer escalón de contraataque. Fin de este capítulo, capítulo 118. El dragón de tierra regresa y comienza oficialmente el contraataque. Los miembros del T20 de los defensores, que sufrieron muchas bajas, finalmente pueden tomar un respiro. Aunque este grupo de complementos humanoides autopropulsados pueden empuñar la espada con las manos desnudas y luchar desnudos, realmente no pueden manejar los grandes. Número de personas. Además, el oponente también tiene T20, por lo que pueden llevarlo en la línea del frente hasta ahora. Ya no es fácil. Los siguientes en reemplazarlos fueron los equipos del primer escalón de los cuatro teatros, así como los equipos de enseñanza dirigidos por Zang Yechen y yo. La gente del primer escalón lleva demasiado tiempo empuñando espadas y arcos y están muy entusiasmados con el método de lucha actual de jugar con pequeños cañones. Se reúnen en grupos y se mueven por el campo de batalla en escuadrones, eligiendo personas para atacar. Simplemente explótalo y huye después de que explote. Es muy divertido. Es una lástima que los atacantes no se dieron cuenta de que estábamos usando un equipo de artillería desde el principio hasta el final, y aún así amontonaron muros de agua al ver el TNT. El muro de agua es económico y útil, pero es extremadamente incómodo de desmontar y también tiene el efecto opuesto de bloquear la vista y los pasos. El resultado de que se acumulen cada vez más muros de agua es convertir el campo de batalla en un campo de batalla grande y laberinto sólido. Cualquiera que haya caminado por un laberinto gigante en MC sabe que se siente realmente asqueroso. Pero esos mapas de laberintos están bien, al menos hay una salida. Este tipo de laberinto de agua apilado al azar enloquecerá a la gente. Los atacantes sufrieron una gran pérdida y se enviaron informes de la batalla a Jesse, lo que lo mareó. Las posiciones de los fuertes marcadas en el mapa por el equipo de reconocimiento y otras unidades eran tan densas como gotas de lluvia durante un fuerte aguacero, casi todos los lugares donde se podían colocar cañones estaban instalados, e incluso había cañones de ENT detrás de los atacantes. Esto es absolutamente imposible. Jesse sacó un pedernal y un acero, encendió un fuego en el suelo y arrojó el mapa al fuego. ¿Qué método usó Xiao Chen? Jesse bajó la cabeza y reflexionó. Lo que cayó del cielo no era una mina, pero ¿qué método podría usarse para crear una situación tan extraña? ¿Existen granadas en MC sin mobs? Lo miró. Una mirada al mapa que fue quemado en humo blanco apagó el fuego. El comandante a su lado le contó varias especulaciones, pero no pudo escuchar una palabra. Comandante en jefe, si Ping She realmente fabrica un cañón vectorial de cuatro cuadrantes de alta frecuencia, y es un cañón de dispersión con un área de cobertura grande, entonces está absolutamente bien, le dijeron varios comandantes. Para. Jesse les dijo que se callaran. No tenía idea, pero como comandante en jefe de la alianza occidental y antiguo rival de Xiao Chen, también tenía su propio conjunto de criterios de juicio. Si la otra parte tomó acciones imposibles y mostró un estado imposible, entonces él lo hará. Elige creer en esta imposibilidad y comienza a lidiar con ella, en lugar de intentar adivinar al azar el verdadero rostro y las intenciones de la otra parte. En este momento, lo primero imposible que le vino a la mente fue. Xiao Chen usó una granada. Escuchen, creamos temporalmente que Xiao Chen y los demás pueden lanzar TNT encendido con sus manos, dijo Jesse a todos los comandantes. Cuando el señor gato, que estaba sentado en su asiento y acariciando su barba, escuchó esto, le tembló la mano y casi se arranca la barba. Se puso de pie y le dijo a Jesse. Déjeme ir, comandante, usted es realmente un genio. ¿Por qué diablos lanza un TNT con la mano para mostrármelo? Esto es sólo una hipótesis. A juzgar por la información obtenida hasta ahora. Hasta ahora, es completamente posible. Utilice esta suposición para solucionarlo. Jesse todavía creía en su propio juicio. ¿Existe una suposición mejor? Todos los que siguieron a Jesse en el pasado estuvieron de acuerdo con él, sólo unas pocas personas nuevas que se unieron todavía no estábamos acostumbrados, sin embargo, la información del equipo de reconocimiento y el mapa que indica el punto de explosión están todos ahí. El alcance y el número de explosiones por unidad de tiempo son mucho mayores que todos los cañones TNT conocidos actualmente. Si seguimos las reglas e inferimos de la experiencia, podemos no lo pensaré hasta el final del año del mono, no sé qué método usó el oponente. La forma de pensar de Jesse, que sólo parte de los resultados, puede explicar perfectamente todo lo que está pasando ahora, incluso si llega a una conclusión absurda. Le creo a Jesse y formularemos un plan de respuesta basado en esta suposición, dijo un comandante levantó la mano. A pesar de que los otros comandantes se resistieron un poco desde el fondo de sus corazones, no pudieron proponer mejores sugerencias, por lo que no tuvieron más remedio que asentir con la cabeza. La hipótesis de Jesse en realidad estaba muy cerca del cañón de mano de Zhang Yechen. Si Xiao Chen pudiera encontrar una buena manera de lidiar con eso, Xiao Chen probablemente tendría otro dolor de cabeza por un tiempo. Lamentablemente no les queda mucho tiempo, mientras los defensores puedan aguantar una hora más, la victoria de este ejercicio no les pertenecerá. En el otro lado, el sonido de los cañones en la línea del frente era fuerte. Las tropas de casacas rojas de los atacantes se retiraban rápidamente. El primer escalón del defensor fue transportado entre capas de paredes de agua. Entre ellos, el equipo de Renan se profundizó en el ejército enemigo y alcanzó la posición original ineficaz de los campos minados. Después de que los miembros del equipo determinaron que el área circundante era temporalmente segura, se pararon en el agua que estaba sumergida hasta los muslos y excavaron el suelo. Después de cavar solo dos bloques, vieron el TNT previamente incrustado y los cables se balanceaban. El flujo de agua. Genial, el otro lado no nos ha descubierto. Zen Zikon sacó el pedernal y el acero, Capitán, dígale a la gente de arriba que va a explotar. Lo sé. Renan asintió y envió un mensaje. Al comando. El TNT que explota en el agua no destruirá los bloques, pero el TNT que está separado del agua por un bloque explotará normalmente, pero no causará daño a la entidad. El TNT enterrado por los defensores se extiende a lo largo de decenas de bloques bajo tierra y, si explota, formará un enorme valle profundo. Después de que Zen Zikon dijo eso, se sumergió en el agua, agarró el borde del cubo de tierra con una mano y encendió el TNT con un pedernal y acero con la otra mano. Hubo un suave sonido de erre y la luz blanca de TNT parpadeó. Rápidamente salió a la superficie y cubrió la entrada con bloques para evitar que fallara la detonación. Vamos. Renan y varios compañeros de equipo rápidamente lo levantaron y corrieron por el agua. No habían dado dos pasos cuando de repente sintieron que sus movimientos se ralentizaban y sus manos y pies no estaban particularmente coordinados, el agua a su alrededor de repente salpicó con gotas de agua como fríjoles explotando, y la neblina de agua se elevó, como si fuera hirviendo instantáneamente y convirtiéndose en vapor. Se trata de un fenómeno provocado por vibraciones violentas y de alta frecuencia, similar al dispositivo que crea niebla en un humidificador de aire. No sólo ellos, sino todos los equipos de combate cercanos sintieron la anormalidad. Era como un dragón de tierra girando debajo y una energía poderosa estallaría en el momento siguiente. Atención defensor, el cinturón de minas está a punto de explotar, la voz de Xiao Chen apareció en la mente de todos en el lado defensor. Las personas del lado ofensivo que aún estaban en primera línea temblaban de miedo y no tenían idea de lo que estaba pasando, algunas personas pensaron que el servidor estaba atascado y querían solicitar a los superiores que abandonaran temporalmente el ejercicio. En el centro de mando del defensor, Nick, el director técnico con cara de enojo, inició sesión en el juego y se paró frente a Xiao Chen, mirándolo ferozmente. Xiao Chen le dio la espalda a Nick y trazó una línea en el mapa de la pared con el dedo. Esa era el área donde estaba ubicado el cinturón de minas. Después de terminar la fila, Xiao Chen giró la cabeza, miró a Nick y se burló. Va a explotar. ¿Puede el servidor manejarlo? Al mismo tiempo, Hua Oxuan y yo tomamos el segundo equipo y el cuarto. Equipo a las montañas cerca del bioma, un hombre llevaba un cañón y estaba a punto de ir detrás del lado opuesto para hacer algo, pero recibió una notificación de Xiao Chen. ¿Cómo pudiste perderte un espectáculo tan bueno? Zhang Ye Chen estaba tan feliz que usó la plaza para subir al cielo. Este tipo, Hua Oxuan levantó el pie y pateó el alto pilar de Zhang Ye Chen. Wang Xia, Xris y yo también miramos el campo de batalla y vimos que la pared de agua era como un laberinto, apilada capa por capa, con una pequeña niebla blanca en el centro que se extendía rápidamente. Fin del capítulo, capítulo 119 Escabulléndose detrás de las líneas enemigas ¡Bum! La tierra originalmente plana en el centro del campo de batalla se hundió repentinamente, y un barranco sin fondo se abrió en un instante con la vibración. El agua quieta de arriba todavía estaba suspendida, pero un poco de agua que fluía se vertió en el profundo barranco, y algunas personas rojas de pie en el borde del barranco fue tomado por sorpresa y Ye Junio casi fue llevado a la zanja. El valle de ruptura formado por la explosión del campo minado dividió el campo de batalla en dos, e incluso desintegró parte del muro de agua del atacante. Como resultado, si el atacante continúa atacando por esta ruta, tardará más y correrá mayores riesgos. Arte Zan Ye Chen, de pie en el pilar alto, estaba encantado. Está bien, deja de mirar y baja rápido, lo instó Wu a Oxuan. Zan Ye Chen saltó a regañadientes desde el pilar alto y recuperó el bloque original. Nuestros dos equipos empacaron sus cosas y continuaron hacia la retaguardia enemiga. Capitán 4, ¿deberíamos ir directamente a las coordenadas que nos dio el primer escalón, o deberíamos observar los alrededores primero? Me preguntó Wu a Oxuan. Renan nos dio las coordenadas del lugar donde mataron antes al comandante del oponente. La gente de su equipo parece ser muy buena con los cálculos. Pueden calcular la ubicación exacta del núcleo del oponente basándose en el punto de impacto de la bala de cañón desde más de mil cuadrados de distancia. Por lo tanto, decidí llevar a nuestros dos equipos a realizar un reconocimiento cerca de ese lugar. Si realmente fuera el centro de comando del atacante, podríamos llevar a cabo un asesinato a larga distancia con un cañón de mano, y tal vez matar al comandante del oponente en jefe. No lo creo. Nuestras capacidades de reconocimiento definitivamente no son tan buenas como las del equipo de reconocimiento de élite. Si pudiéramos observar los alrededores, me temo que el equipo de reconocimiento habría estado aquí hace mucho tiempo. Y no subestimes las capacidades anti-reconocimiento del oponente. Una vez atrapados, si nos quedamos, habremos desperdiciado todos nuestros esfuerzos, dije. Entonces, ¿qué se puede hacer? Me preguntó Zan Yechen. No sabemos dónde están los puntos débiles del atacante. Si vamos a probarlos, sin duda perderemos la vida. Como no podemos probarlos, les dejaremos exponer sus puntos débiles por sí mismos. ¿Te refieres a tocar la montaña para sacudir al tigre? Wuoxuan entendió de alguna manera. Exactamente. Nuestras tropas están divididas en dos grupos. Un grupo trae TNT y los detona por todas partes, de modo que el otro lado piensa erróneamente que estamos atacando su retaguardia. El otro grupo está inactivo, observando los movimientos del oponente desde un lugar alto, encontrando está bien, nuestro segundo equipo será responsable de la misión de explosión, y su cuarto equipo será responsable del ataque furtivo. Wuoxuan asintió. Hermoso, ahora puedes divertirte muchísimo, Zan Yechen estaba ansioso por intentarlo. Sin embargo, Wuoxuan lo empujó hacia un lado de nuestro cuarto equipo, le dio unas palmaritas en el hombro y le dijo. No puedes seguirnos. Tú hiciste el cañón de mano y solo tú puedes usarlo con habilidad y perfección. Si hay una oportunidad de asesinar al comandante en jefe en el lado opuesto, eres indispensable. Zan Yechen se puso ansioso cuando escuchó esto y gritó. Oye, no lo quiero, ¿no podemos contratar a alguien más? Agarré no lo hagas. El equipo ya ha decidido que serás nuestro instructor de cañones de mano. Segundo capitán, a cambio, deja que Limnai vaya a tu lado. Limnai es el compañero de combate cuerpo a cuerpo del dios del arco, y sus habilidades PvP son originales. Solo es superado por Buxin en nuestro equipo y no es nada débil. Es perfecto para él ayudar al equipo de Wuoxuan. Oye, ¿crees que soy un tipo de TNT, entonces, ¿por qué me convertí en investigador? Murmuró Zan Yechen con tristeza. Avanzamos a tientas con cautela. La ubicación del campamento base del defensor probablemente esté cerca del bosque de abedules, no muy lejos. Cuanto más te acerques allí, más defensores encontrarás y más densos serán los puestos de avanzada antireconocimiento. Básicamente, todos los árboles que podían ser talados en los alrededores fueron talados por completo por ellos, e incluso se nivelaron algunos pequeños montículos que podrían usarse como barreras, es extremadamente fácil ser descubiertos y caminas por estos lugares. Originalmente quería llevar a los cuatro equipos a esconderse en algunas tierras altas, pero no pude descubrir que había centinelas en esos lugares, que eran casi perfectos. Solo podía esconderme en un bosque sobreviviente en la ladera y observar en secreto. Wu Auxuan llevó al segundo equipo a ir primero y crear una explosión. No mucho después, hubo una explosión parecida a un petardo detrás del bosque de abedules, y luego se recibió un mensaje de Wu Auxuan. Pero me sorprendió descubrir que la persona del otro lado no reaccionó en absoluto. Las explosiones aparecían intermitentemente, y algunas incluso estaban muy cerca de su campamento base. Los atacantes en realidad permanecían estacionarios, con excelente concentración. Ni siquiera nada de las casas de bloques de diamantes en el suelo apareció, aparentemente indiferente a las explosiones detrás de ellos. No, Capitán 2, deténgase primero, le envié un mensaje a Wu Auxuan. Qué extraño, ¿dónde están? Bueno, Capitán 4, en realidad estamos muy cerca de su campamento base. Todas las casas detrás de ellos están vacías y descubrimos que hay toda una capa de obsidiana enterrada bajo tierra. Respondió. Entonces, ¿se están escondiendo todos bajo tierra para lidiar con el cañón TNT? De esta manera, la idea de asesinar al comandante en jefe del lado opuesto puede quedar en nada. El centro de mando del atacante probablemente se trasladó a gran profundidad después de enterarse de que teníamos TNT. Parece que el comandante que murió de un tiro no murió en vano. El atacante ha aprendido la lección. Pero el lanzador cargado con recursos ilimitados aún debe estar en la superficie. ¿Por qué no seguimos avanzando, no lo hagas? Ese lugar es el que tiene más gente. Rápidamente lo disuadí. En realidad, es posible. Si volamos el transmisor desde la distancia, ¿no significaría que cortarían directamente su suministro de diamantes infinitos? Ese lugar debe estar fuertemente fortificado. Piénselo, incluso el subsuelo es cubierto con una capa de obsidiana. Detente. Wu Auxuan se quedó en silencio. La situación a la que nos enfrentamos es irresoluble y el TNT no sirve de nada. Después de un rato, Wu Auxuan envió un mensaje. Tienes razón. Pero aún tenemos que echarle un vistazo. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos para estar seguros. Segundo capitán, cuarto capitán, he hablado de ti con Víctor en tu equipo. De hecho, eres muy bueno razonando sobre eventos y tácticas, pero a veces te desvías y a veces das las cosas por sentado. Wu Auxuan envió un mensaje. Pero ahí hay muchas cosas. No es lo que piensas, es solo eso. Siempre hay excepciones y accidentes en todo. Incluso si algo es completamente seguro, hay un 0, 0, 0, 0, 1% de posibilidades de resultados inesperados. Pero esto es realmente seguro. Incluso el suelo está cubierto de obsidiana. Después de alcanzar el primer nivel, el transmisor también debe ver para creer. Si todo se basara en el razonamiento, entonces este mundo sería aburrido, porque en ese caso, mientras una persona nace, su destino será arreglado. El terreno debe ser arreglado. Wu Auxuan todavía insistió. Voy a echar un vistazo. Si realmente está protegido por obsidiana, nos iremos. Al ver que no pude persuadir a él, tuve que responderle. Hagas lo que hagas, ten cuidado. Definitivamente sucederá por casualidad, parece, pero nunca confío en la casualidad. El comandante en jefe del atacante no es tonto, entonces, ¿por qué dejaría que el lanzador quedara expuesto en la superficie? Fin del capítulo, capítulo 120 El tercer cañón por razones de seguridad, Wu Auxuan y yo lideramos el equipo, uno detrás del otro, cerca de la posición del lanzador del atacante. Llegué a un acuerdo con él de que si descubría que el lanzador estaba envuelto en obsidiana, lo devolvería inmediatamente. Antes de caminar un poco, vi cada vez más gente en el lado atacante. Todos vestían armaduras de diamantes azules, entraban y salían de varios túneles, ocupados con su trabajo. Como llevábamos un juego completo de diamantes como ellos y estábamos en modo sigiloso, no notaron que nos acercábamos lentamente desde la distancia. Segundo capitán, simplemente vaya aquí. Si continúa, definitivamente será descubierto, le envié un mensaje pidiéndole que se detuviera. Wu Auxuan detuvo al segundo equipo y se escondió en el césped. Me envió un mensaje en respuesta. Aquí apenas se pueden ver las instalaciones donde se sospecha que están escondidos los lanzadores. Hay gente dentro y fuera, y hay varias fortificaciones. No podemos quedarnos mucho tiempo. Continuó dijo. Pero Capitán 4, desafortunadamente adivinó mal. El lanzador de recursos infinitos no está envuelto en obsidiana, sino en una pared de agua. ¿Hay alguna diferencia entre una pared de agua y la obsidiana? Ambas son cosas que pueden restringir TNT. El resultado Zan Yechen intervino. La diferencia es grande. Hay una manera de romper la pared de agua, pero es un poco problemática. ¿Cómo hacerlo? Simplemente deje que el TNT encendido separe el agua y luego explotar. Zan Yechenchen dijo con total naturalidad. Siempre y cuando el cubo esté atrapado en el TNT encendido dentro del corto periodo de tiempo desde que el TNT se enciende hasta que explota. Lo dijiste a la ligera, Trish sintió que esta era una tarea casi imposible. Suan Xia, que estaba en silencio a un lado, escuchó nuestra discusión y dijo en voz baja. Si puedes usar arena y grava, todavía es posible. Dijiste. Tan pronto como escuché que había de alguna manera, rápidamente le pedí que hablara. Es una arquitecta práctica y normalmente no muestra mucho, a lo sumo repara casas y construye búnkeres, por lo que no tiene un gran sentido de presencia. Pero tiene experiencia en la naturaleza y el uso de los cubos y puede hacer trucos con varios cubos en sus manos, algo que nadie en todo el grupo C2 puede igualar. Bueno. Mi idea es esta. La arena se convertirá en un objeto sólido durante la caída y volverá a convertirse en un bloque después del aterrizaje. Si la arena puede aterrizar con precisión sobre el TNT encendido, se convertirá en un bloque antes de caer. Explota. Si lo haces, puedes destruir la pared de agua y las cosas que hay dentro. Está bien, después de que terminó de hablar, mi cabeza de repente se hizo grande. El tiempo debe captarse con tanta precisión que solo hay una oportunidad y solo se puede usar a larga distancia. Con tantas restricciones juntas, tengo algunas dudas de si esto es posible para los humanos. Capitán, de acuerdo con el principio de disparo del cañón de mano de Zhang Yechen, la arena que cae también puede dispararse como una bala de cañón. Pero, ¿es esto demasiado difícil?, dijo su anxia. No. 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 Dijo Zhang Yechen con una sonrisa orgullosa en su rostro, es demasiado simple dejar que dos proyectiles caigan en el mismo punto de aterrizaje designado dentro del intervalo de tiempo especificado. Simplemente busque a alguien en internet que juegue con cañones TNT. Todo el mundo puede hacerlo, y mucho menos alguien como yo, que es el mejor del universo. Está bien, deja de alardear y empieza de disparar. Aunque Wuwa Oxuan parecía impaciente, estaba ansioso por intentarlo. Esta victoria actoral está justo frente a ti. Pero, Zhang Yechen. No es que TNT se quede en su lugar y te permita empujarlo, es la arena que cae. Su anxia no se tranquilizó. No hay problema. Llevo algunos repetidores de piedra roja conmigo. Siempre que sepa el momento en que cae la arena, puedo fabricar temporalmente un cañón que cumpla con los requisitos, dijo Zhang Yechen mientras esparcía polvo de piedra roja en el suelo. Después de que su anxia le dijera todas las propiedades de los bloques que Zhang Yechen necesitaba saber, Zhang Yechen inmediatamente comenzó a instalar el cañón. Algunos de nosotros, que estábamos bien, los ayudamos a los dos a mirar para evitar ser descubiertos por los atacantes. Oye, Zhang Yechen, no serás como las dos últimas veces, ¿verdad? Pensé en sus dos experimentos anteriores, los cuales revelaron grandes errores. Uno fue una demostración de los resultados después del entrenamiento en Redstone, y su cañón TNT. Se directamente la tarjeta del servidor de entrenamiento se estrelló, lo que provocó que el entrenamiento se detuviera por mucho tiempo. También hubo un disparo de prueba de cañón de mano durante este ejercicio, que hizo estallar nuestro cuartel general de un solo disparo y casi causó conmoción. Es la tercera vez que dispara, ¿quién sabe qué pasará? No te preocupes, esta vez es absolutamente, absolutamente estable, absolutamente, 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 absolutamente ningún problema. Solo prepárate para la victoria que traigo, jajajaja. Zhang Yechen insertó la palanca en el cuadrado y se rió. Su ansia lo miró preocupada. Siempre sintió que Zhang Yechen no era confiable, e incluso con su ayuda y la repetida confirmación del cañón improvisado, todavía se sentía vagamente incómoda. Listo. Zhang Yechen aplaudió y dijo mientras tocaba el cañón que acababa de construir. Para ser honesto, esta pistola se ve realmente extraña. Es como una pistola TNT ordinaria con una cola torcida unida a la parte trasera. El pistón se usa para sujetar el bloque de arena en la punta de la cola para evitar que se caiga. También hay un dispositivo de lanzamiento en la base de la cola. Vaya, depende de ti. Wuoxuan le dio una palmada en el hombro a Zhang Yechen, sus manos temblaban ligeramente También se sintió culpable. Zhang Yechen no esperó a que estuviéramos preparados mentalmente. Sin decirle una palabra, bajó la palanca y escuchó un sonido de pistón. Antes de que pudiera ver cómo se movía el dispositivo, el TNT de la boca salió volando. La arena en la punta de la cola también cayó al mismo tiempo, saltó y siguió al TNT parpadeante al frente, volando hacia el lanzador del atacante casi a la misma altura y velocidad. Iré y no dirás una palabra. Me asusté y grité rápidamente. Hemos quedado expuestos, corre. Los atacantes reaccionaron rápidamente y varios equipos de personas los rodearon como una tormenta. Al mismo tiempo hubo flechas disparándonos. Ni siquiera tuvimos tiempo de levantar nuestros escudos, fuimos alcanzados por una o dos flechas y una luz amarilla deslumbrante comenzó a aparecer por todo nuestro cuerpo. Se acabó, se acabó, flecha guangling. También fui alcanzado por una flecha y mi cuerpo era tan brillante como un hombre dorado. Rápidamente di la orden. Las tropas están divididas en dos grupos. Todas las personas que estaban golpeados por flechas, síganme y llévenlos. Aquí mismo. En ese momento, el TNT que acababa de lanzar explotó, el sonido fue ensordecedor y el suelo pareció temblar. A esto le siguió el grito de éxtasis de Zan Yechen. Mira. Lo logré, tantos diamantes. Todos miraron hacia atrás y vieron que el lugar que originalmente estaba rodeado por la pared de agua se abrió de golpe y montones de diamantes brotaron a lo largo del agua, como un volcán de diamantes azules explotando. Los diamantes eran como lava, chisporroteando en todas direcciones, y el lugar de repente se convirtió en un mar de diamantes, mientras que los atacantes eran como peces y camarones en el mar. Quería hablar, pero mi boca se abrió y se cerró pero no salió ningún sonido. De repente, una mala idea pasó por mi mente. Se generaron tantos objetos caídos al mismo tiempo, se acabó, Zan Yechen disparó el tercer tiro y algo sucedió. Fin del capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.